Pueblos del misterio, sean bienvenidos a la dimensión enigma. Descubrí que el problema era mío y no de la casa que habitaba, pues en cada trasteo la historia era siempre la misma. Tampoco eran imaginaciones mías, ya que las interacciones de estos seres o entes eran tan fuertes que en varias ocasiones se manifestaron frente a mis familiares o frente a mis amigos. Sé que resumir casi 30 años en un escrito es una odisea, así que te voy a relatar las historias más impresionantes. Mi suegra siempre ha tenido una estrecha amistad con una mujer practicante de brujería, a la cual llamaremos Luz. No sé los alcances de ella, puesto que sé de algunos trabajos blancos, por así decirlo, que le han pedido a ella, pero desconozco si también hace algo oscuro. Para esas fechas, todos los días veía a una sombra. En la habitación de mi cuñada principalmente, con sus manos atrás, con sombrero alto y su posición, siempre era la misma, levemente inclinado hacia la cama. Mi reacción al verlo era intentar disimular que no lo veía, ya que pensaba que si lo ignoraba no iba a aumentar o quizás iba a desaparecer. Resulta que una noche en la cual la casa estaba iluminada solo por la luz de una habitación, me dirigí hacia el baño cuando en uno de los muros cercanos a la sala veo una mano agarrando la pared. Para este caso sí me quedé estupefacta viendo tal escena. Lo único que logró sacarme de ese cuadro fue la voz de mi suegra diciéndome, salúdelo. Yo la miré con asombro ante tal comentario, tratando de entrelazar mi visión con sus palabras. Y ella continuó, que le manda a decir Luz que lo salude, que usted siempre ve al negro y que nunca lo saluda. Mi conocimiento en esa época sobre el negro Felipe no salía de las historias de mi suegra y sus encuentros y trabajos con Luz. Debo decir que sentí un poco de paz con sus palabras pues validaba lo que yo había estado viviendo. Y de igual forma, al saber que no era un ser maligno sino que ofrecía tranquilidad, los hostigamientos por diversos seres iban en aumento. En ocasiones me despertaba por el sentir del movimiento de mi cabello y despertaba con asombro al ver que lo habían trenzado. Me jalaban las cobijas, me golpeaban o golpeaban a mi mamá, cerraban o abrían puertas con fuerza, hacían titilar la luz, amanecía con rasguños o moretones en diversas partes de mi cuerpo. Ante esta situación me aislé. Opté por un estilo un poco gótico y peleaba constantemente con las personas que me rodeaban. Sin embargo, mi interés por lo paranormal aumentaba con cada suceso. Esto me hizo documentarme y descubrir para mi sorpresa que lo que yo consideraba castigo en realidad eran viajes astrales o desdoblamientos. Sin embargo, mi asombro y mi miedo en cada encuentro no cesaba. Hasta que un día, agotada con todo lo vivido, solicité una cita con Luz. Para no parecer tan obvia, le pedí que me leyera las cartas y poder saber sobre mi trabajo. En esa época, pues no tenía trabajo. Esta era mi forma de validar ese don. Ella inició su lectura con una frase, tú no puedes dormir. Ahí entendí que en verdad, ella sabía lo que estaba hablando. Luz continuó, estás siendo atormentada por un demonio llamado Elohim, el cual es un ser gris, de baja luz que te quiere como una hija. Pero ese amor no es sano, es un amor que consume y te quiere ver sumida en la oscuridad. Este demonio llegó a tu vida cuando decidiste jugar con cosas que creías banales. Pero ahora ves que no eran tan así. Él ama tu forma de vestir, así te quiere ver, de negro, con el luto en tu rostro. En los siguientes días me fue imposible conciliar el sueño, pues la validación de tanta maldad tan cerca de mí me hicieron sentir vulnerable en muchos niveles. El consejo de Luz era hacerme un exorcismo con tabacos, velones y otras cosas, las cuales no podía costear. Sin embargo, ella insistía en la importancia del ritual, ya que de acuerdo con la información brindada por el tarot, mi destino en la vida, era ser una bruja de magia negra y que mi don para ver cosas estaba enfocado a cosas más oscuras. Durante mi consulta con ella, pude ver que ella mantenía un altar con tres estatuas gigantes del negro Felipe, también del indio Huacaipurú y la reina María Alionza. Y aproveché esos datos para hacerles una novena a las tres potencias. Mi petición para ellos era clara. No acepto el don que me fue concebido, repelo toda fuerza del mal que me acompaña. Durante los días de la novena, me tocaba pedir el acompañamiento de alguien, ya que me atormentaba física y mentalmente. Apagaban la vela que ponía al lado de mi cama. Finalmente, el día 9, pude volver a dormir con tranquilidad. Después de eso, no volví a vivir nada más. Y sin embargo, mi hija ha empezado a ver cosas y no sé cómo manejarlo. Por ahora, gracias Howard por escucharnos, por permitirnos exponer estas situaciones tan personales. Espero la historia te parezca interesante para sacarla en alguno de tus capítulos. No sabría en qué categoría encaja, pero te puedo asegurar que todo es cierto. Ya me leí tus libros, adoré cada historia. Espero me puedas avisar si vas a publicar esta historia. Dios te bendiga. Hola Howard, escuchando tu audio del grupo de WhatsApp sobre las experiencias de Somniloquia o despertar hablando después de sueños muy fuertes, me hizo pensar en uno que tuve hace dos meses. Sufrí de insomnio y la última hora que recuerdo haber revisado en mi reloj, mientras me obligaba a dormir, eran las 2 y 48 de la mañana. En algún momento, no sé cuándo, empecé a soñar que estaba en una habitación negra, sentada en un sillón gris frente a un televisor gigante, viendo una película de terror. No recuerdo el aspecto de los actores, solo sé que el personaje de la película me miraba fijamente y empezó a hablarme en una voz gutural y en una lengua extraña, pero yo entendía lo que me decía. En palabras más o palabras menos me decía que yo le pertenecía. Me asusté y tomé un control remoto para apagar el televisor, pero no podía. El personaje se empezó a convertir en una figura oscura y monstruosa, mientras se burlaba de mi intento de evadirlo y seguía repitiendo que le pertenecía. Al ver esto, empecé a sentir rabia y le dije, no tienes ningún poder sobre mí porque solo le pertenezco a Dios Padre, nada de lo que digas tiene valor sobre mi vida, ni de mi alma ni de mis seres queridos. E inmediatamente empecé a repetir una y otra vez el Salmo 23, mientras la criatura gritaba furibunda y yo seguía apuntando al televisor con el control remoto, tratando de apagarlo. Me desperté boca arriba, con el brazo derecho estirado hacia arriba y sentí en mi mano como si tuviera un control pequeño muy diferente que el control del televisor de mi casa. Y lo más curioso, me levanté pronunciando lo siguiente, no temeré ningún mal, tu vara y tu caballo me infunden aliento. Mi corazón estaba a mil. Lo curioso es que en cuanto bajé el brazo, sonó un golpe en el patio y los perros empezaron a ladrar. Mi gato, que siempre duerme a mis pies, me abrazó la pierna derecha, muy tensionado, enterrándome las uñas y poco a poco, a medida que yo también me calmaba, se fue relajando hasta que me soltó. Miré la hora y eran las 3 y 36 de la mañana. Oré un poco más. Aunque tenía mi corazón a mil, sentía rabia. La rabia con la que había enfrentado al ser de mis sueños. A la mañana siguiente investigué sobre esto con conocidos que saben del tema y también coinciden en que son ataques, que mientras dormimos estamos expuestos al mal, pero que hice bien en reprenderlo. Otra cosa curiosa es que generalmente no sueño. Como dije, sufro de insomnio y lo poco que logro dormir, generalmente no tengo sueños en ese espacio. O no los recuerdo porque dicen que siempre soñamos. En fin, eso te quería contar. Si sabes cómo protegernos de esto mientras dormimos, te lo encargo. Gracias por tus videos, son geniales. Un abrazo y yo apoyo el Misterio Nacional. Me llamo Kaylee. Viví toda mi infancia en un pueblo llamado Mariquita, ubicado en el Tolima. Y tengo muchísimas historias que contar. No me gusta decir que la casa estaba embrujada porque genuinamente no lo creo. Pero sí pasaron muchas cosas que hasta el sol de hoy no les encuentro explicación. Quiero empezar con esta historia que es una de las más suaves. Y resulta que cuando tenía más o menos unos 7 años, estaba jugando en el patio con mis Barbies, como si ellas tuvieran una piscina. Cabe aclarar que el piso del patio era enchapado. Así que mientras yo estaba jugando, tenía un tazón grande con agua y las metía ahí para bañarlas. Eran por ahí las 3 de la tarde. Solo estaba yo con mi papá en la casa. El caso es que mientras jugaba, en el piso, empezaron a aparecer huellas de manos muy pequeñas como de bebé. Las huellas parecían una tras otra, como si se mojaran la mano y luego las pusieran en el piso. Yo estaba impactada mirando. No entendía nada. Cuando ya iban unas 4 huellas, me levanté. Fui donde mi papá y le dije que viniera a ver. Cuando él llegó, aún estaban las huellas y seguían saliendo más. Yo la verdad no lo vi con miedo. Estaba más como tratando de entender cómo aparecían de la nada. Pero mi papá sí se asustó y su reacción fue meterle una patada al tazón con agua, lo que hizo que se regara encima de las huellas y ya no se pudieron ver más. Obviamente, ya no me dejó seguir jugando allá afuera. Esta es una de las menos impactantes que me pasó en esa casa. Gracias por leerme y por acá estar escribiéndote todas las historias. Yo realmente tengo varias experiencias paranormales, pero justo ahora no sabría decirte si lo que te contaré a continuación sea una experiencia paranormal o una vivencia sencilla. Es decir, pueda que sea algo que estoy destinado a vivir y convivir con ello. Resulta que yo desde que empecé la secundaria comencé a enamorar chicas de mi edad. Me buscaban para conquistarme solamente, ya que un amigo junto conmigo éramos muy muy pintas y populares, por decirlo así. Siempre nos buscaban a ambos, solo que a diferencia de mí, él si era serio en cuestiones de amor. Yo realmente en ese tiempo no tenía como la necesidad de querer tener una novia o para que me entiendas. No quería tener solo una, quería experimentar. A muchas de las que me buscaban les daba la oportunidad de ser mis novias, ya sabes, amores de colegio. Nunca llegué a sentir nada por ninguna y siempre tenía que tener más de tres novias y a veces las cambiaba a la semana por otras nuevas. Pero siempre de a tres novias en adelante. Tanto fue así que incluso llegué a ser popular en tres colegios de mi localidad en distintas jornadas. Me conocían como el niño perro y a pesar de mi mala fama, siempre lograba convencerlas de que era mala fama de personas que me odiaban por ser popular. Por nada más, a muchas les daba una rosa que para mí significaba una infidelidad de mi parte. Se las daba porque llegaba a sentir un poquito de lástima por ellas y estaban siendo usadas entre comillas por mí. Pero realmente nunca hasta ahora me he arrepentido de mi pasado. El caso es que ya casi a punto de terminar el colegio, en noveno, mitad de año para ser específico, me enteré de que fui crush durante cuatro años de una chica que estudiaba en mi mismo colegio y en mi misma jornada. Yo por curiosidad pregunté que quién era la chica y que ojalá pudiera conocerla. Mis intenciones eran las mismas, darle un falso amor y una rosa por cada infidelidad. Un día una de sus amigas me llama en el descanso o el recreo como le llaman y me dice Hablé con ella y dijo que sí le gustaría conocerlo y pues llegará algo. Entonces yo fui donde la chica dejando mi combo atrás. Ella y yo quedamos solos en un pasillo atrás del colegio. Nos conocimos y bueno, realmente sentí un poco de lástima por ella porque era una de estas mujeres suicida. Se cortaba y esas cosas. Pero asimismo tenía un corazón tan noble y gentil que empecé a sentirme atraído por cómo era ella. Luego de unas semanas de conocernos le di la oportunidad, pero no sin antes dejar mis caprichos entre comillas de lado. Me dije, voy a intentar algo con ella y si se da, pues qué bien. Terminé con las otras novias que tenía. Dejé de lado mi vida de mujeriego y le dediqué todo mi tiempo y amor a ella. Con el tiempo empecé a enamorarme tan, pero tan fuerte de ella que me sentí obsesionado con ella. Como si esta mujer fuera mi aire y mi paz mental. Pasaron cinco meses y decidió presentarme a su familia. Ella vivía con su mamá y su hermanito. Yo me presenté de la mejor manera posible, como cualquier otro hombre cuando quiere ganarse la aceptación de la familia de su chica. Realmente, desde el primer día que entré a esa casa, sentí la energía un poco pesada. A diferencia de la de mi chica. No le di importancia y seguí dándome a conocer y conocer a la madre y al hermano de ella. Les caía tan, pero también a ambos, que con el pasar del tiempo ya nos dejaban dormir en su casa o en la mía. Ya mi confianza con la familia de ella era muy, pero muy grande. Nos tratábamos como familia, pero siempre con respeto. Luego de recién cumplir el año con mi chica, celebramos nuestro aniversario. Llevándola a sitios bonitos y que pasara un día encantador. Al caer la noche, yo realmente me sentía cansado y no quería ir a dormir a mi casa. Pero esa misma noche, su madre tenía turno laboral nocturno. Y pensé en decirle a mi chica que me quedaría a dormir con ella esa noche. Pero pues la verdad, me retracté, la dejé en la puerta de su casa y al darle la espalda para irme a mi casa, me dijo. Amor, quédate esta noche a dormir conmigo. Mi hermano ya está acostado en el cuarto de mi madre, si quieres dormimos en mi cuarto, para estar más cómodos. Y le dije, me gustaría, pero tu madre no está. Y no quiero que piense que usamos su casa y su ausencia para tener intimidad. Ella me respondió, la llamaré y le diré que estás cansado y que quieres dormir esta noche aquí. Yo lo dudé y al final pues le dije que estaba bien. Se hizo la llamada y la madre me dio el permiso de quedarme, pero siempre recalcando que confiaba mucho en mí y que por favor no traicionara su confianza. Obviamente respeté mucho la confianza de ella. Y bueno, nos fuimos a dormir y mi chica estaba caliente y me dijo, cerremos este día con broche de oro. Le prometí a tu madre que no haría nada indebido y respeto mucho su casa. Ella me respondió, las promesas se dicen, pero no se ven. Y yo me contuve, pero ella me empezaba a decir cosas calientes y a tocarme. Y no aguanté más y pasó lo que pasó. Al terminar me dijo, prométeme que siempre vamos a amarnos como lo hemos hecho hasta ahora y que siempre vamos a estar juntos. Y yo como estaba enamorado de ella, se lo juré con la famosa promesa pinque. Ya sabes, cruzar el dedo meñique con el de la otra persona a quien le estás prometiendo o jurando algo. Luego de eso, nos dormimos. Yo desperté a eso de las 6 porque me dieron ganas de orinar. La casa de ella era de dos pisos y las habitaciones estaban en el segundo piso, el baño y lo demás si quedaban el primero. Bajé e hice lo mismo. Luego siento un escalofrío de la nada, pero no le di importancia. Ya saliendo del baño, noto que la puerta del patio estaba un poco semiabierta y dije, con razón el frío. Pero también al verla así medio abierta, creí que se había metido a la casa alguien y lo primero que hice fue subir a ver si mi cuñado estaba en la habitación de mi suegra y efectivamente ahí estaba dormido. Luego miré a mi novia y estaba todo normal y empecé a revisar toda la casa, pero todo estaba en orden. Al cerrar la puerta del patio, logro escuchar a lo lejos como si algo se hubiera caído. Ellas tenían un cuarto como de madera en su patio y alejado de la casa. A mí realmente solo una vez me causó curiosidad preguntar qué era ese cuarto y mi chica me dijo, nada, un cuarto de herramientas y otras cosas. Y bueno, no sentí la necesidad de corroborar lo que me dijo porque siempre era sincera conmigo y también estaba muy obsesionada conmigo. Pero ese día me alarmé y decidí salir al patio y aparentemente todo estaba en orden, pero creí que realmente alguien estaba intentando meterse a la casa. Luego miro el cuarto alejado y me ganó la curiosidad de ir a ver que de pronto hubiese algo o alguien allí. Fui a la cocina, tomé un cuchillo y fui a ese cuarto. Abrí la puerta y al hacerlo alguien estaba haciendo contrafuerza para que yo no entrara. Empecé a maldecirlo y a decirle grosería. No sentía miedo sino más bien rabia y la sangre me estaba hirviendo y le grité. Apenas logré abrir la puerta lo voy a picar rata hijueputa. Tomé fuerzas y tiré esa puerta, no literalmente, pero la logré abrir. Y ya al coger impulso para tirarme encima de esa persona, de repente me frené porque esa persona era mi suegra. Y avergonzado le dije, suegra, ¿a qué horas entró? No la escuché porque está aquí y me dijo con voz agitada. Solo estaba buscando una herramienta, hijo. Yo ya iba para allá. No se lograba ver mucho en ese cuarto y obviamente le pedí perdón por lo que dije y por portar el cuchillo. Tenía mucha pena con ella y mientras le explicaba el por qué, decidí prender la linterna de mi celular y la vi con una túnica negra de esas que usan las monjas, pero completamente negra, sin nada blanco. Ella se tira como hacia mí, como empujándome un poco y me dice, no prendas nada, vete, vete, ahora te alcanzo. Está bien, la espero allá más bien, pero discúlpeme. Rápidamente me di la vuelta en la esquina y logré ver un interruptor de luz en la pared. O en lo que parecía fuera una pared, no, porque el cuarto era casi todo en madera. Ya me entienden. El caso es que lo encendí y vi que ese cuarto no era un cuarto de herramienta, sino de brujería. Me dio un miedo, pero a la vez una rabia como impotencia de que me hayan ocultado eso. Me salí corriendo hacia la casa y mientras corría, me decía, déjame explicarte todo, hijo. Yo la ignoré y subí a la habitación de mi chica. Me terminé de vestir rápido y mi chica se despierta asustada y dice, ¿Qué pasó? ¿Por qué estás vistiéndote tan temprano? Y con rabia le dije, usted me mintió. ¿Cuándo pensaba decirme que su mamá practicaba brujería? Ella quedó en shock y me dijo llorando, amor, perdóname, te lo iba a decir, pero aún no estaba lista. Y ahí empecé a relacionar mis emociones hacia ella con eso de la brujería y dije, no me busques más, con razón estoy tan obsesionado con usted. ¿Usted me hizo algún amarre, cierto? Luego, al salir de su habitación para irme, su hermanito había despertado por los gritos. Yo al bajar las escaleras veo a su madre y me dice, déjeme le explico a qué me dedico. No hago nada malo y yo no quería bajar las escaleras porque me daba algo de miedo. Y sobre todo, ¿a cómo iba a reaccionar si ella me llegase a agarrar con sus manos? Luego mi novia me dice a mis espaldas, bueno, me llama por mi nombre y dice, tranquilo, yo nunca te he hecho un amarre. Si te enamoraste de mí y te obsesionaste fue porque tú lo quisiste así. Yo no practico lo que mi mamá hace. Usted se enamoró de mí por quien soy, no porque yo lo haya obligado. Howard me dio un escalofrío fuerte y el hermano nos preguntaba que qué estaba pasando. Y mi chica le dice, nada, solo una discusión de pareja. Ve a dormir. Al notar a su hermano como asustado, decidí calmarme y le dije, sí, tranquilo, sigue durmiendo. Todo está bien, solo son cosas de pareja. Pero yo estaba muy asustado y con sentimientos encontrados. Él se fue a la habitación de su madre. Luego escuchó que la mamá va subiendo las escaleras rápido. Me pongo en alerta y me dicen, mencionando mi nombre primero, pues que no lo quiero decir, lo siguiente, cálmate, vamos a hablar, déjame explicar qué es lo que sucede. Y mi chica, al verla vestida con esa cosa negra, dijo en tono fuerte, pero no gritando, ma, usted por qué está vestida así, usted le dijo todo, por su culpa él me va a terminar. Y empezaron a discutir. Yo les dije con tono fuerte, las dos me van a explicar ahora todo y quiero la verdad. Yo de verdad en ese momento tenía mucha rabia y miedo. Luego bajamos al primer piso para discutirlo lejos del hermano. Ellas me explicaban que la mamá se dedicaba era a proteger y a destrozar amarres hechos por otros. En pocas palabras usaba esa magia para algo bueno. Yo me calmé un poco, pero ya no las veía como solía hacerlo. Luego de eso, di un tiempo como dos meses, casi para procesar y entender todo esto. En ese tiempo, la mamá de ella me llamaba y yo nunca contestaba y me dejaba los mensajes de voz. Cuando tenía el valor, los escuchaba y era la madre diciéndome que, ella está mal, tiene depresión, no quiere comer, que por mi culpa ustedes no están juntos. Luego me sentí listo y la busqué. Hablamos todo y le dije que podría aceptar esa situación siempre y cuando, por favor nunca se metiera con mi familia o conmigo. Realmente sentí que me estaba jugando mucho mi salud mental y mi seguridad. Pero aún así, por lo enamorado que estaba, le di otra oportunidad. Y realmente todo marchaba bien. Incluso me atrevo a decir que mejor que antes. Eso sí, yo nunca volví al patio de esa casa. Un día, ella me dice que iba a salir con unas amigas y luego iría a mi casa. Le dije que estaba bien, que se divirtiera. Yo sí tenía miedo que fuera a hacerme infiel y que en realidad sus amigas sean amigos. Amigos en mayúsculas, es decir, mozos, amantes, etc. Pero pues decidí aceptar y dije en mis pensamientos, que pase lo que tenga que pasar. Y bueno, luego me envía foto con sus amigas porque yo sinceramente era y soy muy inseguro y bastante desconfiado. Entonces, ella eso lo tenía muy en cuenta y aunque no se lo pidiera, me enviaba fotos de lo que hacía o videos. Incluso a veces me hacía videollamadas. Luego, como a las 4 y 30, ella llegaba a mi casa. Yo le tenía una cadena dorada con un dije, el cual era como un mundo dorado. Y ella tenía la mitad de ese mundo y yo la otra mitad. Cuando uno los juntaba, pues se unían. Bueno, vimos una película. Luego pasó lo que tenía que pasar en ese momento. Yo estaba solo en casa y ya. Ella se iba para la casa. Yo la iba a llevar para estar un poco más tiempo juntos. Y ella me dice, amor, tranquilo. Ya hiciste mucho por mí hoy. Y reímos un poco, le pedí el Uber y mientras llegaba, le insistí hasta que me convenció de no hacerlo. Ella llevaba la cadena puesta y yo llevaba la mía. Bueno, llegó el Uber y se fue. Yo le dije en voz alta, amor, me mandas la ubicación en tiempo real para estar pendiente de cualquier visaje. Se fueron y tomé foto a la placa porque yo no confío en nada ni en mi sombra. Aclaro lo siguiente y es que ya era de noche y empezaba a llover. Ya mi familia estaba en la casa y bueno, ella estaba en camino a casa mientras hablábamos por chat. Y yo veía que el man siguiera la ruta. Luego me dejó en visto y yo dije, debe estar hablando con mi suegra. Dejé pasar 5 minutos y empecé a sospechar porque ella nunca me dejaba en visto ni se demoraba ni siquiera 10 segundos en responderme. La escribí y no me respondía. Luego la llamé y se iba a buzón de voz. Llamé a mi suegra y le dije que por qué ella no me contestaba. Mi suegra me responde, mijo, pero estábamos hablando y se cayó la llamada. Pensé que usted la había llamado. Y de una empecé a imaginarme cosas negativas, que le había pasado algo. La mamá de ella me dice, espere la llamo para saber por dónde está. Y bueno, ella luego me devuelve la llamada y me dice, no contesta. Empezamos a preocuparnos y le entra una llamada a la madre. Luego me llama y me dice muy desesperada, mijo, mijo, se accidentó. Mi hija está muerta. Yo también me puse histérico, pero decidí mantener la calma y le dije, a ver suegra, tranquila, cálmese. Que ella está bien, quizás es una broma que le están haciendo algún hijo de puta por ahí. Tenía rabia por pensar que era alguien molestando y por eso dije groserías. Pero también tenía un miedo y unas ganas de llorar por creer que sería verdad. Le dije a mi madre y mi hermano, quienes se fueron conmigo de una. Nos fuimos hasta el lugar donde se marcaba la última ubicación del GPS. Y al llegar veo dos ambulancias, policías y gente chismosa. Howard, yo le juro que abrí esa puerta y comencé a correr hacia el accidente. Lo primero que veo es a mi suegra llorando arrodillada. Yo casi me vuelvo loco, no aguanté y lloré como un niño. Y veo a mi chica sobre una camilla tirada en el piso. Ya lista para ser trasladada a un hospital y le juro a Howard que yo sentí que el mundo se me vino encima. Empecé a maldecir a Dios, a tratarlo de lo peor, a golpear el pavimento y luego abracé fuerte a mi suegra mientras llorábamos. Ambos nos fuimos en la ambulancia atrás y yo agarré la mano de mi chica. Ella estaba respirando aún e intentaba apretarme fuerte la palma de mi mano como dándome a entender que todo iba a estar bien. Y me miraba con sus ojos todos perdidos. Yo le besaba la boca, las manos, le decía que ella no podía dejarme porque nos juramos estar juntos para siempre. Luego llegamos al hospital y media hora después nos dicen que murió. Desde esa noche no volví a ser el mismo. Empecé a tener depresión, pensamientos suicidas, insomnio. No quería comer, siempre tenía rabia y mucha energía negativa. Flaco y sin cuidado. Howard, yo realmente intenté quitarme la vida tres o dos veces, pero esos intentos fueron en vano. Y en el último me colgué. Esto fue en el tercer piso de mi casa, en la noche mientras todos dormían. Porque el dolor que cargaba era mucho peso para mí. No podía vivir con la pérdida de alguien que amé de verdad y por primera vez. Y déjeme decirle, Howard, que en un momento de estos, la vida a uno en verdad le pasa a uno por los ojos, como una película. Mientras veía eso también la vi a ella, pero con un vestido blanco y la cadena que yo esa misma noche le había dado. Ella en ese momento me dice, no puedes estar aquí conmigo porque todavía no estás listo y no es tu momento. Nos prometimos que estaríamos juntos para siempre y así va a ser siempre. Cada vez que creas que me olvide de ti y que no estoy contigo, mira tu cadena y me verás ahí. Mientras apretaba el dije de la cadena que le di, desperté en un hospital, parce, y sentía rabia, desesperación y dolor. Lo primero que hice fue tocar mi cuello y al hacerlo, sentí la cadena mía. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve y dije, no acepto que no estés a mi lado, por favor ven por mí. Luego me eché a llorar. Pasado un par de semanas, me dieron de alta, pero con psicólogos, medicamentos para la depresión, dolores y cosas de estas. Le pregunté a mi mamá luego de haber salido del hospital, que cómo había llegado allí. Y según ella me cuenta, que mi suegra había llamado esa noche a preguntar por mí y para hablar conmigo. Cuando ella se sentía mal, me buscaba y yo iba hacia ella. Ella llama a mi madre y le dice, señora, ¿por qué él no me contesta? ¿Estará ocupado? Y mi mamá de una se levantó de la cama. Fue a mi cuarto y vio que no estaba. Empezó a llamarme creyendo que estaba en la cocina o en el baño. Pero como yo nunca respondí, ella subió a buscarme al tercer piso y me estaba viendo agonizar allí colgado. Ella tira el celular y casi se desmaya porque ella nunca esperaba eso de mí. Y queda asustada y casi llorando el grito y levanta a todos en la casa. Tráigame en un cuchillo que mi hijo se está muriendo, gritaba. Y se levanta mi hermano y mi padre de la cama a toda prisa a bajarme de allá. Ya lo demás lo sabes. Howard, yo no sé si puedo decir que estoy agradecido con haber sobrevivido o si era mejor morirme ese día. Aún me lo cuestiono, pero hoy día tengo 20 años y muchas veces me han llegado a decir que suelen verme con una pelada que es alegre y que siempre está al lado mío. Amistades y familiares me dicen que cuando me ven de lejos estoy con alguien. Que quién es esa presencia, que quién es, que se las presente y demás. Pero yo solo les digo, es mi mejor amiga que a veces nos vemos un poco, ya que no puedo decirles quién es. Mi madre y sobre todo la madre de ella me dicen que no hable del tema y no le dé explicaciones a nadie. Y la madre de ella me dice que es su hija cuidándome y que a veces se deja ver de ella, es decir, de su mamá. La madre de ella y yo aún nos llevamos bien, a veces la visito y a su hijo también. Hemos superado poco a poco ese momento y en cuanto a mi difunta novia me han pasado cosas extrañas, pero bonitas, como defenderme de alguien más, evitar que yo tenga un accidente, etc. Pero son experiencias que contaré más adelante. Howard, entiendo que quizás muchas personas o incluso usted no me vayan a creer, porque quizás sea primera vez que un extraño cuente esto. Yo hasta ahora tuve el valor de redactarle mi vivencia paranormal, porque la verdad no me sentía listo. Incluso escribiendo esto, tengo las lágrimas afuera porque aún no me siento del todo recuperado y sigo sintiendo la energía de mi chica cerca. Y eso es todo. Saludos desde Bogotá, un abrazo y por supuesto, yo apoyo el Misterio Nacional. Esta es una historia familiar muy breve. Cuando era pequeña y escuché por primera vez sobre los sueños premonitorios, le pregunté a mi madre si alguna vez había tenido sueños de este tipo. Mi madre, que había estudiado a profundidad las ciencias sociales con énfasis en historia y filosofía, me comentó que sí. Aunque me aclaró que solo fue un sueño en el que veía un carrón y a los pocos días fue robado. Pasó mucho tiempo entre esa ocasión y la primera ocasión en que pude experimentarlo. Desde la adolescencia he desarrollado mucho amor por la música y me he interesado mucho por estudiar a mis bandas favoritas. Tuve un sueño en el que veía al baterista de una banda que me gusta mucho con una expresión profundamente triste. Le pregunté que qué le pasaba y me contestó. Mañana vas a saber. Todos se van a enterar. Al día siguiente, la página oficial de la banda publicó el cese total de actividades con una carta de despedida que no daba ninguna explicación. Mucho tiempo después, en Twitter y en Twitch, un miembro de la banda reveló que terminaron sus actividades en malos términos por el descubrimiento de una grave falta y robo por parte de otro miembro de la banda. Ese sueño no afectaba directamente mi vida. Pero en la adultez, durante la pandemia, en un momento coyuntural, tuve un sueño en el cual veía una pantalla del computador. Veía que se escribía un correo y la contraseña que se estaba ingresando. Al abrir la bandeja de correo, se puso borroso y desperté. Ese día tenía muchas cosas que hacer, así que tuve que levantarme y decidí probar estos datos después. Cuando tuviera tiempo, y por supuesto en mi computador, un par de semanas después, descubrí que era un correo y contraseña alternos que mi pareja había creado para hacerme infiel de todas las maneras posibles. En ese momento, no vivíamos juntos y por las restricciones de la pandemia, no nos veíamos con frecuencia. Obviamente, él no quería poner la contraseña cuando descubrí el email. Yo la puse tal como me la vi en el sueño y la sesión se abrió. Entonces le dije que lo había soñado. Algunos años después, comencé a tener el miedo súbito de que mi padre enfermaría. Algunos podrían llamarlo ansiedad, pero algunas semanas después, me encontré con el menor de mis tíos maternos. Me dijo repentinamente que había soñado que mi padre lo visitaba, vestido completamente de blanco, diciendo que había muerto y que necesitaba que me ayudara y me protegiera. En ese momento le confesé a él aquel presentimiento que yo había tenido. Por fortuna, este sueño de mi tío no fue premonitorio y tampoco mi presentimiento repentino. Gracias por permitirme este espacio para compartir mi historia. Este es mi momento de contar una de tantas historias paranormales que me suelen suceder. Esta empieza en un gerontológico en Chía, en la vereda Fagua. Yo estaba haciendo turno de noche como cualquier otro día. Estaba llenando historias clínicas de los pacientes a mi cargo, que en ese entonces eran 12 adultos mayores. Yo tenía cerca una pantalla donde mostraba cada paciente en su momento del sueño. Al pasar por lo menos unas 3 horas a eso de las 2 de la mañana, empezó un sonido raro en una ventana de la sala, donde la parte de afuera tiene una ventana en madera para cubrir del frío. Yo estaba sentada y me quedaba en todo el frente. Y yo solo miraba la ventana y dije, no les voy a parar bolas. Pero yo sentí que había algo ahí y esto fue desde el primer instante. Empezó esto a sonar muy raro y era como el vaivén de una ventana. Y sonaba y sonaba. El sonido empezó a subir su tono y así duró media hora. En esos instantes todo se paralizó y dejó de sonar. Y miré hacia la ventana y luego miré a las cámaras esperando a que lo que fuera que había allí se mostrara. Y sí señores. Después de la media hora de estar eso sonando, dije, Jue puta, seguro, está esperando a que me pare a mirar las cámaras y dicho y hecho. Lo que vi, me quedé sin parpadear. Vi una persona en forma de sombra negra y los perros de la casa estaban al lado de él. Y no se quitaban, no podía creer lo que estaba viendo. Y duró otra media hora ahí mismo. En ese mismo lugar, yo tenía que hacer ronda afuera de la casa. Pero el miedo no me dejó, pues esa entidad sombra aún se encontraba allí. Después del tiempo, se fue desvaneciendo y se fue hacia los árboles. Y los perros ladraban muchísimo. Ya luego, a los 10 minutos, salí a hacer la ronda, pero estaba cagada del susto. Siempre he escuchado cosas, he percibido aromas, he sentido energías, pero no había visto como aquella ocasión algo tan tangible a un ser de esa forma. Que no pensé que fuera tan horrible. Ya cuando amaneció, les dije a las enfermeras que llegaban a turno, que si estas cámaras eran infrarrojo. Y ellas me respondieron que no, que no lo eran. Al verme rara, decidieron como preguntarme qué me pasaba y que el por qué preguntaba eso. Allí les conté y me decían que en tantos años a nadie habían asustado allí. Y yo les respondí, entonces yo fui la elegida, no jodas, me enojé y me marché. Pues así terminé mi turno de enfermería con esta experiencia. Muchísimas gracias y puedes publicar mi nombre completo. Y todo así, no hay ningún lío. Esta historia me ocurrió en el año 2016 en la localidad Rafael Uribe en Bogotá. Después de la escuela siempre me quedaba en casa de mi vecina, la señora María. Ella era muy amable y siempre me daba galletas de chocolate y malteada de fresa. Mi mamá salía de su trabajo una hora después de que yo salía de la escuela. Así que le pedí a la señora María que me cuidara durante una hora. Justo a las 2 de la tarde, mi madre llegaba y sonaba la bocina de su carro. Así que yo salía a recibirla con mucho gusto. Y ella le daba las gracias a la señora María y nos íbamos para la casa. Pero un día, como cualquier otro día, al salir de la escuela, como todos los días, fui a casa de la señora María. Pero en lugar de recibirme la señora María, me recibió un joven muy amable y sonriente. Él me dijo que la señora María había salido por un momento, pero que podía esperarla en la sala. Ese joven dijo ser su nieto y que estaba de visita en la ciudad. Así que yo entré y el ambiente era muy acogedor. El olor a galletas con canela y chocolate era delicioso. Tanto así que el olor estaba por toda la casa. ¿Quieres una galleta? Dijo el joven ofreciéndome de una bandeja repleta de galletas de chocolate. Pero ten cuidado, están calientes porque las acabo de sacar del horno. Dijo nuevamente la joven sin parar de sonreír. Así que yo tomé una de las galletas con mucho gusto. Sabían un poco diferente, pues obviamente no las había horneado la señora María. Y sin embargo estaban deliciosas. Encendí la televisión y puse caricaturas. De pronto escuché una voz en la cocina. Era el nieto de la señora María. Niño, ¿podrías venir por favor? Claro, le respondí entusiasmado. Supuse que me daría otra galleta. Así que me levanté del sofá. Estaba a punto de cruzar la puerta de la cocina. Cuando escuché un sonido inconfundible. Era la bocina del auto de mi mamá. Al parecer había salido temprano del trabajo. Y antes de llegar a la cocina, desvié mi camino y salí corriendo a recibir a mi mamá. Vi a mi mamá arreglándose el maquillaje en el espejo del carro. Y seguí corriendo hasta llegar con ella y abrazarla. En ese momento, el nieto de la señora María se asomó por la puerta de la casa y saludó. Hola, dijo el joven con una gran sonrisa. Mi madre lo miró, pero no dijo nada. Solo me ordenó subir al auto. Y antes de que pudiera decir algo, mi mamá también subió. Encendió rápidamente el carro y aceleró. No veía a mi mamá normal, ya que su cara estaba muy pálida como nunca antes la había visto. De camino a casa, mi mamá hizo una llamada en su teléfono. Se le veía preocupada y no entendía por qué. Tampoco supe a quién había llamado, la verdad. Y en los días siguientes, mi mamá y los vecinos se comportaron de una manera sumamente extraña conmigo. Y por alguna razón, nunca más volví a quedarme con la señora María. De hecho, nunca más fuimos a su casa. Ni volví a saber nada de ella. En aquel entonces yo tenía solo 8 años, pero ahora que soy un poco más grande, logré tener el valor de preguntarle a mi mamá sobre aquel incidente tan extraño de mi infancia. Mi madre se puso pálida al escuchar mi pregunta. No lloró, pero casi estaba a punto de hacerlo. Ella me explicó con la voz entre llorosa y ronca, y con lágrimas en sus ojos. Y entonces todo tuvo sentido para mí. Aunque siendo sincero, hubiera preferido no saberlo nunca. Aquella tarde, cuando estuve por última vez en casa de la señora María, mi madre había llamado a la policía, ya que la señora María no tenía ningún nieto. El hombre que estaba en su casa se llamaba Carlos Mesa, y era un enfermo mental con tendencias a la antropofagia, o sea, canibalismo. No lo hubiera creído de no ser por todos los artículos y periódicos que mi madre me mostró. Ese hombre había asesinado cruelmente a la señora María. La había partido en pedazos y la había cocinado en diferentes formas y platillos. Entre esos platillos estaban las galletas de chocolate, esas galletas de las cuales yo me comí algunas. Lo peor de aquel día no solo fue el hecho de haber estado enfrente a un asesino, tampoco el haber comido una galleta hecha con la difunta mujer que me cuidaba. Lo que más me estremece es el hecho de que aquel hombre estaba a punto de matarme cuando me llamó. Estaba esperándome con un machete en la cocina, y lo hubiera logrado si mi madre no hubiera salido temprano del trabajo y no hubiera pasado por mí antes de tiempo. Por obra y gracia del destino, es que aún sigo aquí. Aquella revelación no me dejó dormir durante días, semanas, meses e incluso años. Pasé mi infancia tratando de entender lo que había ocurrido, pero ahora lo sé y duermo mucho menos. Si bien esta historia no es de terror en sí, creo que es algo muy fuerte que me dejó marcado y que vale la pena contar. Gracias por tu tiempo Howard, y a todas las personas de este gran canal, como consejo, nunca confíen al 100% en absolutamente nadie. La verdad es que yo no viví esta historia, porque ocurrió mucho antes de mi nacimiento. Es una historia familiar que suelo pedir que me cuenten siempre que tengo la ocasión. Mis abuelos tenían una nutrida vida social, eran muy reconocidos por su solidaridad y cordialidad en la comunidad debido a esto. Ya que mis abuelos tenían un negocio dedicado al sector automotor, fueron las primeras personas a quienes acudió un importante sacerdote de esta región tras tener un accidente en carretera. El sacerdote llegó a las 2 de la tarde, como pudo, a casa de mis abuelos ensangrentado, con vidrios incrustados y muy agitado. Mi abuela de inmediato, con sus conocimientos médicos, le dio las primeras atenciones y les ordenó a dos de mis tíos que prepararan un automóvil para salir en dirección al hospital. La menor de mis tías y uno de mis tíos le ayudaron a llevar al sacerdote. Apenas habían salido sobre la carrera 11, un camino real de Tunja, por el cual cruzaron los próceres de la independencia, cuando, según cuentan, el cielo se oscureció por completo, más oscuro incluso que la noche. Y en esa densa oscuridad emergieron enormes perros de color verde, ocasionando que mi tío, quien conducía, frenara abruptamente. Los canes furiosos se arrojaron hacia el vehículo. Mi abuela, mis tíos y el sacerdote sintieron a las gigantescas bestias embistiendo y corriendo por encima del automóvil. Cuando todos los perros terminaron de embestir el vehículo, la oscuridad se disipó por completo, dejando ver la calle completamente despejada y la tarde soleada. Pese a la sorpresa, mi abuela, con el temple que la caracterizaba, ordenó inmediatamente que se reanudara la marcha rumbo al hospital para dar la atención debida al sacerdote. Aunque escapa de mis conocimientos, he preguntado qué piensan mis familiares al respecto y me han dicho que ocurrió porque el diablo venía por ese sacerdote. Esto no implica necesariamente que el sacerdote haya hecho algo incorrecto o faltara a sus votos, pero he escuchado que estas situaciones pueden ocurrir porque, precisamente por la devoción a Dios de los sacerdotes, el diablo puede sentirse más atraído a intentar llevárselos. En mi familia nunca se habló de ninguna experiencia paranormal distinta a esta, e incluso para saber esta, no fue fácil conseguir mucha información. Sé que mi abuela nunca inventaría algo así, siendo muy devota a ella. Es una historia curiosa que quería compartir contigo porque respeto y me gusta mucho la orientación de tu trabajo. Te deseo lo mejor. La historia que te contaré no tiene nada que ver con eventos paranormales. O sea, no de que vi un fantasma o un espectro en el colegio, pero tiene que ver con las malas energías y tratos del lugar, los cuales afectaron mi salud psicológica y mi hoja de vida. Quiero que este relato sea anónimo. No quiero ganarme una demanda por parte de la autoridad de este lugar. Así que comienzo con esto. El colegio se llama Tecnológico de Suba y tiene muy malas energías. Empecé a trabajar como docente en esta institución. No diré a qué asignatura. Es un lugar que lleva más de 30 años de labor. Al comienzo, cuando entré, era todo normal. Los coordinadores y la rectora me daban consejos y cosas así. La cuestión era que a la coordinadora yo no le caía bien. No me quiso dar la inducción necesaria de los materiales de aprendizaje, quedando en blanco y cuando daba las clases, pues obviamente quedaba en blanco y no sabía con qué continuar. Luego, llegaban los papás a quejarse de la enseñanza que yo estaba dando, que yo no explicaba ni mierda y cosas así. Algo que no era normal en profes. Continuando con mi labor en este lugar, habían salones donde sentía mala energía y algunos estudiantes la provocaban. Eran estos típicos estudiantes que no respetaban a nadie. Pero la culpa no es de ellos, es de los papás que no los educan en casa y cuando se les salga de las manos, van a sufrir. También tuvo estudiantes muy respetuosos y de buen corazón. Con el tiempo, la pasión que sentía por mi labor se volvió tediosa. No sabía qué hacer. El ambiente laboral conmigo empeoró. La coordinadora me pedía los favores de mala gana. Me hablaba con dos piedras en la mano. No me sentía a gusto con ella. Lo mismo el coordinador comentaba algunas situaciones como, por ejemplo, El sonido de tal curso no funciona, pero en vez de ayudar, me respondía de manera cortante, dándome a entender De malas, no le voy a ayudar. Y tratos así comenzaron hacia mí y otros profes del lugar. Al preguntar alguna información valiosa, me miraban como si les estuviera mendigando o pidiendo una moneda para un pan. Con todos estos tratos, mis ganas de trabajar empezaron a disminuir. Ya no quería estar en el salón. Sentía mucho cansancio mental, como si tuviera pereza. Pero era solo en mi cabeza, porque sentía energía en mi cuerpo. Normal, los fines de semana para mí eran de sufrimiento. Vivía con ansiedad, estrés y no tenía ganas de preparar las clases. Tenía que lidiar con todo esto, adicional que con esos culicagados de mierda al día siguiente. Era un tormento. Eso me provocó tristeza y desánimo. Hasta mis compañeros, fuera de la institución, decían que me veían demacrada, triste, sin vitalidad y ánimo. Cansada y desarreglada. Les decía el por qué, les contaba la situación del lugar y que ya ni ganas de maquillarme tenía. Ni de peinarme, sentía como si la alegría se hubiera desvanecido y mi pasión se había apagado. En definitiva, yo no quería estar más en ese sitio. Pero lo peor pasó cuando en una reunión, el coordinador me humilló enfrente de todos los demás profesores. Haciendo que eso se volviera chisme con los demás y empezaran a hablar mal de mí todos. Hasta que llegó el día. Te lo digo en serio. No quería ir a trabajar. No quería levantarme de la cama. Ayer eran las 5 de la mañana y mi mamá me levantó y me preguntó el por qué la tardanza. En eso, sentía mucha ansiedad. Le dije que no quería ir a trabajar y me dijo que no podía hacer eso. Me levanté de mala gana y me bañé con rabia y renegando mucho. Me puse el uniforme de mala gana y al salir, le volví a decir a mi mamá. No quiero ir a trabajar. Me preguntó por qué, que por qué no quería trabajar. En ese momento, rompí en llanto y dije. Es que ese tipo me humilló enfrente de todos. En la reunión, ya no aguanto más. Ya no quiero volver. No aguanto a ese montón de culicagados de mierda. Y esa gentuza que solo viven humillándome y regañándome. No quiero ir. Lo decía entre sollozos y lágrimas. Pero mi mamá me dijo. Usted no puede dejar el trabajo botado así como así. Le pueden poner una negativa en su hoja de vida y luego no la pueden contratar de nuevo en otro lugar. Así que me fui de mala gana. Sentía rabia y tristeza. Incluso tirando las llaves de la piedra que tenía. En el zip, camino al lugar, volví a romper en llanto. Estaba atacada llorando. Era como una ansiedad. En eso imploré. Dios, si este lugar es para mí, cambia el ambiente. Cambia la forma de ser de estos niños y de los coordinadores sobre todo. Y si no es para mí, sácame de este lugar y llévame a uno mejor. Rogaba adiós entre mis sollozos. Al llegar al lugar, me sentía muy triste y deprimida. Por lo que en el resto del día no quería dar clase. Hasta en la tarde, me llamó la coordinadora. Le pedí al Espíritu Santo que me ayudara. Me entregó la carta de despido. En eso, sentí una alegría inmensa. Y dije, gracias a Dios. Al llegar al salón y alistar mis cosas, uno de mis estudiantes se enteró de lo mío. En eso, mis estudiantes salieron a abrazarme. Y las lágrimas salieron de mis ojos. Sentí tristeza por ellos, que no los volvería a ver. Pero yo estaría feliz por no lidiar con más ansiedad y depresión. Y toda la mala energía que manejaban estas personas. Me despedí de muchos. Le conté a mi mamá. Y ella no estuvo muy de acuerdo. Pues son personas que siempre han pensado que uno tiene que morir en el primer trabajo que tiene. Pero ya las cosas no son así. Y menos cuando hay energías tan fuertes y negativas rondando en estos sitios. Y si tú eres una persona a la que cualquier tipo de energía negativa o de pesimismo que esté a tu alrededor te afecta. No vas a poder desenvolverte bien. Quizás en ese colegio hayan hecho cosas muy malas. Porque he escuchado temas así. Y quizás las personas con las que me rodeaban hacían brujería o les hacían brujería a ellos. Y por eso era su comportamiento. No lo sé. Lo que sí sé es que todo este cúmulo de energías negativas del colegio y de esas personas casi acaban conmigo. A los días fui a devolver la indumentaria de este lugar. Les llevé detalles tejidos a algunas profesoras. Y les agradecí por ser unos ángeles conmigo. Y otros profesores también. Luego al salir del lugar le di las gracias a la rectora por su labor y me fui de ese colegio. Pasadas las semanas mis compañeros comenzaron a notar un cambio en mí. Que me veían más animada y feliz. Ya hasta me maquillaba e incluso me corté el cabello. Me comenzó a ir bien en todo y volví a sonreír. Incluso uno de los estudiantes que yo tuve allá me comentó por Instagram que él se sentía triste en ese sitio. Y que la mayoría tenían la energía y la autoestima muy baja. Incluso el maestro o la maestra que me reemplazó. El estudiante también afirmaba que de un tiempo para acá había comenzado a tener mucho miedo en las noches. Ahorita está en otra institución y dice que se siente muy feliz y animado. Para concluir el lugar tiene muy malas energías. Y si no quieres pasar por mi situación te recomiendo no trabajar allí. Y no llevar a tus hijos a ese lugar. Gracias por escuchar mi relato anónimo y yo apoyo el misterio nacional. Esta historia ocurre en Gachalá, Cundinamarca, región del Guavio. Todo transcurre cuando yo tenía aproximadamente 13 años. Mis abuelos maternos vivían en una vereda del municipio de Gachalá. Todos los años mi mamá iba a visitarlos y por ende a mi hermano y a mí nos tocaba ir también. Y digo que nos tocaba porque era casi obligado. Yo era quien más problemas tenía con la ida. No me gustaba, me sentía mal. La comida no me gustaba, sentía que mi abuela tenía una energía digamos lo que no mala. Pero sí lograba percibir algo en ella. Me mantenía alejado, no le recibía nada de comer. Muchas veces a las mascotas les daba mi comida. Una noche las gallinas en el corral se sintieron un poco agitadas y mi mamá dijo que era el fara. Una especie de comadreja que habita la región y come de estos animales. Pero a mí no me convencía de esa razón, ¿sabe? La casa era de tapia pisada y tenía algunos agujeros en las paredes. Uno de esos daba al gallinero y justo era al lado de la cama donde yo dormía. Al observar por ese agujero vi una gallina entre comillas grande y oscura que aterrizaba en el suelo. Y se desdoblaba y se convertía en mi abuela. Quedé de una sola pieza, te lo aseguro. No estaba soñando. La noche era clara pero la luna llena. Y vi perfectamente esa transformación. Siempre supe que ella era algo mística. Y mis tías siempre aseguraban que ellas saben todo porque tienen un sexto sentido muy desarrollado. Alguna vez una de ellas dijo, a mí para ser una bruja solo me falta la bola de cristal. Y lo dijo en un tono burlón. Ahora sé que eso puede ser heredado de mi abuela. Y lo sé porque yo también tengo, no sé, creo que un don de poder ver o de sentir cosas. A la fecha he podido sentir situaciones extrañas, raras, como si predijera todo esto antes de que sucediera. De estas cosas que he visto y sentido, luego te hablaré. Por ahora, puedo decir que este es el inicio. Para finalizar, mi abuela murió hace aproximadamente unos 20 años. Y en el entierro me mantuve lo más alejado del sepelio porque no quería sentir su energía. Curiosamente, una prima se me acercó. Hablamos del tema y somos los únicos que nos hemos comentado estas cosas. Ya que una vez a mi mamá traté de contarle y ella muy brava me dijo que la mamá era una santa. Y jamás había hecho nada malo o nada parecido a lo que yo creía. Gracias y que viva el Misterio Nacional. Viví esta historia entre octubre y diciembre del año 2020. Se desarrolla en Moniquirá, Boyacá. Durante este tiempo me fui a vivir a este municipio por motivos de trabajo. Y como estábamos en pandemia y trabajaba en el sector salud, debía estar todos los días atenta y seguir los protocolos. En agosto había comenzado a vivir con mi pareja, así que nos trasladamos al municipio juntos. Por la premura alquilamos el primer lugar que encontramos disponible. Este lugar estaba amoblado y tenía las pertenencias de la familia propietaria, entre estas numerosas figuras de la Virgen. No obstante, con el tiempo yo comenzaría a dudar de que estas imágenes representaran a la Virgen de la tradición que la comprende como la Madre de Jesucristo. Durante la primera semana, por varias tensiones en nuestra relación, una noche mi pareja se levantó de la cama y se fue a dormir a otra habitación, la cual tenía una cuna y peluches. Normalmente, cuando él hacía esto, regresaba a la cama conmigo un par de horas después, así que seguí durmiendo. Durante esa noche soñé que estaba paralizada. Mientras, en una finca pintada de blanco en el interior, iluminada con luces de neón rosadas, con una barra para bebidas alcohólicas en la sección donde estaba, vi a un par de hombres también. Junto a mí, una chica gritaba desesperadamente y aunque no podía ni siquiera mover mi cabeza para girarme a verla a ella, sabía que la estaban abusando. Comencé a desesperarme, sabiendo que probablemente me esperaba lo mismo y no podía siquiera moverme. En el sueño, comencé a derramar lágrimas y repentinamente desperté. Me levanté asustada por el sueño. Fui a la puerta y al abrir esta puerta, la puerta que estaba al frente de la mía, es decir, la otra habitación en donde se estaba quedando mi pareja, se abrió al mismo tiempo que la mía. Allí él salió. Me dio los buenos días y le pregunté por qué no había vuelto a la habitación. Me dijo que se había quedado dormido y me abrazó. En ese momento, las cosas se solucionaron casi sin palabras. Entré a la habitación donde durmió y vi que el velo de la cuna estaba corrido. Vi que uno de los peluches que tenía la forma de un niño estaba boca abajo, con los pantalones bajados. No puedo describirlo de otra manera. Parecía abusado. En ese momento, le pregunté si él había hecho eso. Porque cuando llegamos a esa casa y revisamos esa habitación, recordamos muy bien haber visto a ese peluche sentado en otra parte de una cuna y con la ropa correctamente acomodada. Esa fue la primera experiencia paranormal que tuvimos en esa casa. Todo eso me dejó muy asustada. Posteriormente, debido a que me tenía que levantar temprano para ir a trabajar de lunes a viernes, ponía mi alarma a las 5 de la mañana. Sin embargo, me despertaba antes de que sonara, debido al calor que hacía. Justo antes de que sonara la alarma, escuchaba que algo pesado aterrizaba sobre el techo de la habitación. Le comenté a mi pareja porque sonaba mucho más pesado que un simple gato o que cualquier otro animal. Y cuando realmente unos vecinos, durante un fin de semana, pisaron el techo al estar haciendo unas reparaciones en el techo de ellos, confirmé que ese sonido era como el que hacía una persona al saltar sobre el techo. Una mañana, mi pareja se despertó antes de las 5 de la mañana conmigo y el ruido del techo sonó a la hora de siempre. En ese momento, admitió que algo más grande que una persona aterrizaba en nuestro techo. Sin embargo, más allá de estas experiencias, por fortuna, nada más se presentó durante los meses en que habitamos en ese municipio. Soy Camila y hace algunos meses empecé a ver tus videos aquí en YouTube. Tengo varias historias que contarte, pero quiero empezar por una de una casa, ya que justo ahora estaba escuchando uno de tus videos donde hablabas de historias en casas de Colombia y fue inevitable recordar lo que me pasaba en una casa en la que vivió una de mis tías, esta por parte de mamá. Pero bueno, esta casa se encuentra ubicada en la ciudad de Sogamoso, Boyacá, en la calle Quinta con Carrera Cuarta. Esta casa era para la época demoníaca, llamada la Casa de Tampico, ya que en su primer piso quedaba la bodega de estos jugos de naranja famosos en nuestro país. Yo tenía por ahí unos 4 o 5 años, así que son de los primeros recuerdos que tengo de mi vida. Ya tengo 28 años y soy totalmente escéptica a creer en lo bueno y lo malo que nos dice la Biblia o la sociedad. No creo en nada, mejor dicho. Pero bueno, al punto. Los fines de semana, mi mamá, mis hermanos, mi tía y sus hijas, y mi abuela también y otra prima, íbamos a pasar el fin de semana a esa casa. La casa es de dos pisos, aún existe. Un apartamento en el primer piso, la bodega, una entrada para el segundo piso, con dos apartamentos y una terraza. Jugábamos contando historias de terror que eran narradas por mi prima mayor. Hoy ya tiene casi 40 años. Jugábamos por todos los lados en la terraza, en las escaleras y cima de la bodega, la que tenía una bolsa suelta que quitábamos y metíamos las manos y si habían cajas apiladas de Tampico, podíamos tomar sin permiso algunos jugos de aquella bodega. La edad de los primos oscilaba entre los dos años que tenía mi hermano menor y los 15 que tenía mi prima mayor. El ambiente siempre nos parecía pesado. Sentíamos miedo constante al estar jugando. Era algo raro. Mi tía trabajaba de noche en la cocina de una clínica de la ciudad y llegaba tipo 3 y 30 de la mañana. En varias ocasiones, ella veía por la ventana de la cocina cómo subía a un señor con gabán y sombrero negro. Ella no le veía la cara, pero siempre al llegar a casa, él pasaba por las escaleras y subía a la terraza. Mi tía, muy devota de Dios, muy católica, rezaba y se echaba la bendición, decía que no le daba miedo. Desde que llegó a vivir allí con mis dos primas, siempre hubo unas botas tipo Pedro el Escamoso, de esas vaqueras que diríamos. Mi prima mayor decía que esas botas se movían del lugar solas y que todas las noches, cuando quedaban solas con su hermana, se escuchaba cómo corrían y pisaban fuerte en la terraza. Ellas así dormían porque mi tía decía que había que temerle a los vivos y no a los muertos. El ambiente siempre fue fuerte en esa casa. Y así pasaron un par de años y mi tía, en una ocasión, llega de su trabajo y vuelve y pasa el señor hacia arriba por las escaleras. Pero esta vez, sí le dio la cara. Una cara triste, de ojos negros, de piel trigueña, con su sombrero como de vaquero y su gabán puesto. Le sonrió a mi tía y ella se murió del miedo. Dejó todo tirado y se fue a la habitación con sus hijas. Y así pasó un largo tiempo también. Un día ella le cuenta a toda la familia, es decir, a nosotros. Todos los niños presentes y mi mamá y mi abuela también le dicen que eso es un alma de alguien que murió en la casa y que por favor pues le preguntaran a la dueña para saber quién era. Así lo hizo y la dueña de la casa dice que cuando estaban terminando de hacer la casa, uno de los trabajadores que estaba en la terraza resbaló y murió de un mal golpe. Las botas eran de él y se supone que las guardaron en un cuarto de chécheres que habían en la terraza, pero estas botas aparecían en la terraza o afuera. También en las escaleras, dentro de los apartamentos, siempre se movían solas. Mi tía se fue de esa casa a otra que también era terrorífica. De esas sí tengo más recuerdos y más historias. Disculpa la historia tan larga, un abrazo y yo apoyo el misterio nacional. Hola Howard, lo que te voy a contar no es algo de terror, pero hay un dicho que dice que si ya estás acostado y te invitan a salir, es nada más y nada menos que el diablo invitándote a tu muerte. Y al sol de hoy, este dicho aplica desde hace poco para un vecino. Sucedió ahorita el día de la madre. El señor había celebrado todo el día bebiendo y con su familia. Al llegar la noche, ya estaba listo para irse a dormir y llegó un amigo de él en moto para llevárselo y que salieran juntos. Le insistió y él le decía que no hasta que el amigo lo convenció y salieron mientras iban bajando hacia el centro. Por esquivar otra moto se produjo el accidente y el señor se dio de frente con una gran piedra, lo cual le causó un traumatismo severo y no pudo ser operado. Entró en coma para que su cerebro le bajara la inflamación, pero no hubo cambios y le declararon muerte cerebral. Dos semanas después falleció. No es algo de terror, lo sé, pero es un dicho que se mantiene desde los abuelos y por lo visto sigue aplicando en este presente. Gracias Howard por leerme y tengan ese dicho muy en cuenta y que viva el misterio nacional. Agradezco no digas nombre ya que esto pasó en Norte de Santander donde se celebra el Día de la Madre el último domingo de mayo y hasta ayer dieron la noticia a los vecinos. Gracias. Mi nombre es Alejandro. Te cuento que hace unos meses atrás, para ser más específico, en enero del presente año conocí a una persona en Chaparral, Tolima con la cual me llevaba muy bien. Para no hacer largo todo esto, a esa persona le diremos a Alicia. Era una joven bella y muy ambiciosa, lo cual hasta una cierta parte me pareció muy incómodo ya que manipulaba a los hombres, le sacaba dinero y al ver este comportamiento me acerqué para preguntarle el cómo lo hacía pues se me hacía muy raro que lo hiciera de una forma tan sencilla y allí me mostró un licor con el nombre del dragón rojo. Para quienes no sepan, este nombre es un libro satánico muy poderoso y con este hacía los encantos, magia, todas estas porquerías que le daba a sus víctimas. Por esto mismo yo me quise alejar de ella. Después de ver todo esto le pedí que no se acercara más a mí, que la quería lejos y así pasaron unos seis días. Entonces comenzó mi tormento. En los lugares donde yo estaba se caían las cosas, en mi casa golpeaban las puertas al punto en el que vivía asustado a cada rato. Yo vivía solo y una noche mientras dormía como a la medianoche salía al baño y mientras me dirigía miré a una mujer con vestido blanco que me estaba mirando fijamente y esta salió corriendo directo hacia mí. Justo cuando llegó a mí me pegó una cachetada la cual me dejó una marca horrible. Marica, yo estaba recagado. Se me quitaron las ganas de ir al baño, salí corriendo hacia mi habitación y me encerré y en el transcurso de la noche se escuchaban lamentos y golpes en la casa. Así pasaron varias horas hasta que ya hacía el mediodía. Decidí salir a buscar a esa vieja y hacerle frente, ¿no? ¿Qué hacía en mi casa? ¿Qué hacía junto al baño? ¿Y por qué me había golpeado? Era o no era un ser fantasmal y yo sorpresa me llevé. Resulta que en un palo de mango que yo tenía en ese patio apareció esta mujer ahorcada. La verdad, no sé qué pensar en todo este caso, Howard, y no tengo ninguna explicación lógica a ninguno de los hechos que ocurrieron. Por eso tengo que decir que hasta aquí le puedo contar esta historia. Muchos saludos desde Saname. Aquí va el relato de tres generaciones. Todas las historias no tienen conexión entre sí, pero aquí van. Número uno. Le ocurrió a mi abuelo. Él era campesino y vivía en ese tiempo en la zona de Barichara. En ese tiempo no existían carreteras como tal. Y una noche mi abuelo se fue al pueblo a echarse unas polas y cuando venía de regreso a la casa venía más prendido que un arbolito de navidad. En el camino llegando a la casa siente que viene un caballo a galope y cuando se da la vuelta para ver quién era porque por allá se conocían todos, se da cuenta de que es un animal grande, negro y tenía los ojos rojos y por las fauces botaba fuego y humo. El jinete estaba vestido de negro y un sombrero grande de estos de ala ancha. Cuando él lo ve sale a correr hacia la casa ya que estaba llegando. Abre la puerta y ya en sus cinco sentidos cierra esta puerta con mucho afán. Mi abuela se asusta al sentirlo y el estruendo de la puerta la logró despertar y entre los dos vieron hacia afuera por las rendijas de la puerta ya que es en madera y logran ver que estaba este jinete dando vueltas a la casa buscándolo y así duraron unos minutos. También afirmaban mis abuelos que por debajo de la puerta se veía la luz que desprendían las fauces del caballo. Ya ahí se pusieron a rezar hasta que este ser se marchó. Número dos. Esta historia es de mi papá. Él era muy amigo y un primo de mi mamá y andaban juntos para todos lados y se chanceaban mucho. Tanto así que mi papá le decía que cuando se muriera el primero de ambos iba a ser el encargado de jalarle las patas al otro y así fue. Mi papá se murió y cuenta mi primo que esa noche se sintió que alguien entró a su casa. Caminó por el corredor subió las escaleras se dirigió al cuarto de él que quedaba al final del corredor entró a la habitación y se paró enfrente de la cama. El primo de mi mamá abrió los ojos y vio la sombra de mi papá y este tomó la cama y la zarandió y le quitó las cobijas. Obviamente el primo pegó el grito que despertó a todos los de la casa y al rato llamaron dando la noticia de la muerte de mi papá. Y ahora la número 3 Esta historia me pasó a mí hace ya unos años en una finca en algún pueblo de Cartagena. Estábamos de paseo con algunos amigos y estábamos aburridos porque donde estábamos era muy pequeño para jugar a algo que fuera corriendo y nos salimos hacia la carretera para buscar espacio. Vimos un terreno algo grande y como pelados que éramos no vimos inconvenientes en meternos a ese terreno. Nos dividimos en grupos y empezamos a jugar a una especie de escondidas a la luz de la luna. En el grupo que estaba yo salimos a correr hacia un árbol para escondernos allí y miramos hacia lado y lado. Vimos hacia la derecha no había nada para podernos esconder y avanzar. Vimos hacia la izquierda y vimos un matorral y estaba más cerca de los que estaban contando. Cuando estábamos por salir a correr hacia allá este matorral se dividió y se volvió a juntar. Todos quedamos quietos y nos miramos a ver si todos estábamos en la misma sintonía. O sea que habíamos visto lo mismo todos juntos. Cuando miramos de nuevo este matorral estaba más cerca e hizo lo mismo. Se separó y se volvió a juntar. Se nos han erizado todos los pelos del cuerpo. Salimos de donde estábamos. Los demás pensaron que habían ganado el juego pero al mostrarles este matorral volvió a hacer lo mismo. Y ahí sí los que salen a correr y salir de ese terreno. Marica los árboles de la carretera que conducían hacia donde estábamos inicialmente se movían como si vinieran cosas grandes encima. Se zarandeaban y se caían muchas hojas como en la película El planeta de los simios. Asimismo hasta que un momento antes de entrar a la finca inicial paramos y los hombres que llevaban machete dijeron en voz alta que quién era para que nos venga a asustar de esta manera. Es decir los adultos de la finca los sacaron de las fundas y los rastrillaron en el piso y todo se quedó quieto en un silencio sepulcral. Cuando ya nos acomodamos por completo en la finca decidimos contar todo lo que sucedió al resto de personas. Nos dijeron que ese terreno era de unos guajiros y que estaba rezado para que no se le metieran allá a molestar y eso es todo. Por favor anónima bendiciones un abrazo desde que descubrí tu canal no me despego y apoyo el misterio nacional. Mi nombre es Carolina ya he tenido la oportunidad de que cuentes una de mis historias pero ahora quiero contarte algo relacionado con brujas. Cuando yo tenía aproximadamente seis años vivía con mis papás y mis dos hermanos éramos muy pobres y vivíamos en una casa de obra negra el techo era de lámina en este se podía escuchar cualquier ruido como te lo podrás imaginar. Un día yo estaba acostada con mis hermanos y con mi mamá ya que mi papá era un borracho de primera cuando de la nada se escuchó que se cayó algo muy pesado en el techo. Esto sonó como si fuera una persona y mi mamá gritó ¡Hijo de puta! se me metió un ladrón ya que en el barrio que vivíamos era muy peligroso pero salimos a mirar y no había nada. Justo en ese momento empezamos a escuchar que aquello corría de lado a lado era algo imposible porque la lámina no aguantaría tanto peso. Cuando mi mamá dijo eso es una hijueputa bruja y mi mamá empezó a insultarla y a tirarle sal cada vez que mi mamá hacía esto esa bruja se alborotaba más cuando de la nada se vio como si fuera un pájaro grande volar y se alejó en la noche. Después de esto ya se había vuelto muy cotidiano de que la bruja llegara y empezara a formar alboroto. Era tanto así que a mi papá le salían rasguños en la espalda. Él nos pedía mucho a mis hermanos y a mí que le hiciéramos masaje en la espalda y cuando lo hacíamos se podía ver cómo se le iba formando estos rasguños y eso era una bruja que lo seguía a él ya que él no sólo era borracho sino mujeriego. De seguro una de sus mozas por celos o yo que sé nos empezó a joder la vida. Un día ya cansados de la situación mi hermano decidió enredarse una camándula en la mano y sacarla por el pecho cuando esta bruja lo que hizo fue pisarle la mano. Nosotros nos mudamos de ahí ya que en esta casa asustaban muchísimo pero a mi papá lo siguieron persiguiendo en otros sitios esta bruja. Ya fue hasta que mis papás se separaron y dejamos de tener tantos eventos paranormales y eso es todo. Espero que te sirva esta corta historia traté de resumirla lo más que pude. Un saludo y yo apoyo el Ministerio Nacional. Primero que todo agradezco mucho esto que haces nos ha servido mucho para desahogarnos de las cosas extrañas que pueden suceder y que no contamos para que no nos tilden de locos. Muchas gracias. Esta pequeña historia le sucedió a mi padre cuando estaba muy pequeño. Aproximadamente tenía 5 o 6 años de edad y vivía en la finca de su abuela materna. Él era el más pequeño de la casa. Cuenta que de pronto en las noches a él le parecía escuchar vocecitas bajo su cama que no entendía lo que decían pero las oía. Después de un tiempo durmiendo volvió a oírlas y después de otros minutos empezó a sentir como algo agarraba la cobija para apoyarse y poder subirse. Él dice que eran varios que con mucho cuidado lo bajaban de la cama y empezaban a sacarlo de la habitación. Obviamente él se asusta y comienza a gritar y allí es donde lo sueltan pero nunca lo dejaban golpear tenían mucho cuidado con él. Él les comentó a sus primos y tíos lo que estaba pasando y ellos le dijeron que eran los duendes que se lo querían llevar. Le recomendaron que guardara un palo debajo de la almohada y que cuando llegaran les golpeara con el palo y así no regresarían. El caso es que como eran todos los días a él siempre se le olvidaba el bendito palo. Entonces en uno de esos días cuando sintió el duende sobre la cama éste se sentó y le dio un coscorrón a lo que él cuenta era una cabecita calma que sintió hundirse un poco como cuando le da la cabecita de un bebé escuchó un ruido como de un aullido suave y éstos jamás volvieron. Mi papá tiene en este momento 64 años de edad recuerda eso a la perfección y se arrepiente mucho de haber golpeado al duendecito dice que quizás quería compartirle algo importante él espera que lo perdonen y que algún día regresen espero te sirva y yo apoyo el misterio nacional bendiciones. Hace como un año sigo tu canal y me acompañan tus historias algunas veces en las tardes para trabajar antes que nada quiero que esta historia sea anónima ya que lo que ocurrió fue en una finca que perteneció a unos familiares lejanos este lugar está ubicado en la vereda Las Palmas cerca del corregimiento de Montevello arriba de la escuela nacional de bomberos en el valle del cauca desde pequeño me he caracterizado por ser una persona con una condición o más bien llamémoslo como con un don de leer a las personas y sentir espiritualmente lo bueno y lo malo es un don de discernir espíritus y a veces no es tan chévere ya que hay cosas que uno no quisiera ver en fin la historia sucede hace aproximadamente 23 años pero la recuerdo como si fuera ayer había con mi familia decidido pasar un fin de semana en este lugar ya que allí vivía mi hermana y su esposo la casa no era de ellos siempre tuve mis dudas sobre este lugar ya que después de las 6 de la tarde siempre sentí una energía pesada en la madrugada después de las 3 de la mañana se ponía el ambiente muy denso con una oscuridad que casi se podía palpar aquel día habíamos compartido un rato y generalmente nos tomábamos unos tragos pero ese día en especial no lo hicimos por alguna razón eran ya pasadas las 12 de la noche y decidí fumarme un cigarrillo era fantástico de una marca llamada Malboro antes de irme a dormir esa noche en especial el ambiente estaba más denso de lo normal en el terreno había una gran piedra y cada que la querían remover algo pasaba y no se podía remover de ahí una vez alguien de la vereda me dijo que esa piedra era la tapa de un entierro indígena y que por eso era que no la podían tocar bueno mientras fumaba mi cigarrillo miré la piedra y tuve una sensación muy extraña como si algo malo fuese a ocurrir y me di cuenta de que ya era necesario irme a dormir al entrar a la casa todo se tornó como una película en cámara lenta casi no podía ver y cuando entré a la habitación que me habían preparado algo se paró enfrente de mí era una figura masculina muy alta tenía un olor a tierra húmeda y flores secas yo he sido siempre muy fuerte ante estas cosas ya que no era la primera vez que me enfrentaba a algo así pero esta vez quedé inmóvil ante este ente de repente sentí que este ser me atacó dándome un gran golpe en la cara y me reventó la nariz y mi boca como pude me salí de esa parálisis y traté de atacar de vuelta al ente pero este se convirtió en una sombra gigante de pájaro y se fue rápidamente obviamente mi grito despertó a todos en la casa otro familiar llegó corriendo y prendió la luz de la casa yo estaba parado enfrente de la puerta de aquel cuarto lleno de sangre en mi rostro y ahí me desplomé y estallé en llanto ya que me dio mucha rabia y mucha impotencia de este ataque he sido un hombre que no le tiene miedo a casi nada pero ese día sí sentí mucho terror después de este acontecimiento la actividad paranormal en esa casa se incrementó y fue imposible seguir habitándola tiraban los platos desde la cocina a la sala y se perdían las cosas frecuentemente tiempo después una mujer muy cercana a la familia me dijo que era mejor alejarme ya que me había enamorado de una de las mujeres de esa familia pero ellos no me querían por mi condición social y pues para no dañarle la relación a mi hermana preferí alejarme un tiempo pero por cosas de muchachos uno a veces es joven y muy tonto al final estuve con esta chica pero eso siempre fue una relación muy tormentosa siempre pasaban cosas muy extrañas cuando estábamos juntos y nuestra relación terminó de la peor manera hoy día ya mi estado y estatus social cambió soy un hombre con mucho dinero esa familia hoy día me saluda bien pero prefiero mantener la distancia ya que me hicieron mucho daño y siempre me despreciaron me gusta ser humilde y ayudar a los demás esta experiencia me enseñó que hay cosas muy poderosas y que lo mejor está siempre del lado del bien cabe resaltar que no practico nada pero uso mis dones para mi protección y la de mi hogar años más tarde conocí una gran mujer la cual es mi actual pareja y mi polo a tierra Howard gracias de nuevo por este espacio y tengo muchas historias más y en la medida de lo que pueda te las haré llegar que Dios te bendiga siempre y sus ángeles lo protejan todos los días en esta tarea que te ha sido encargada por el universo y yo apoyo tu canal y el misterio nacional la historia que voy a contar a continuación sucedió en el municipio de Notza Boyacá y antes de empezar quiero hacer una breve introducción sobre una de las tantas leyendas que tiene este lugar este municipio queda en el departamento de Boyacá en Colombia su historia se remonta a los tiempos precolombinos cuando era habitado por la tribu muisca los mitos y las leyendas de este lugar han sido transmitidos generación tras generación formando parte integral de su rica cultura una de las historias más relevantes es la Cruz de Aranda se cuenta que en tiempos antiguos cuando la mayoría del pueblo era aún una laguna el diablo se mecía en su hamaca en las noches entre los cerros de Punguá y de Chacón perturbando la tranquilidad de la población en el año 1885 el 3 de mayo el padre José Agustín Aranda reflexionó con algunos pobladores y decidieron subir y colocar una cruz grande en la montaña en la más alta para proteger al pueblo del diablo y de las brujas que le rendían tributo desde entonces se dice que hubo más tranquilidad en el pueblo y cada año todos los habitantes suben el primero de mayo y hacen misas con tradición para evitar que vuelva a ocurrir sin embargo este sitio es conocido por ser uno de los lugares donde se han reportado más historias paranormales incluyendo avistamientos de ovnis fantasmas y otras anomalías las cuales por muchas de estas historias las personas van a acampar para ver y vivir un encuentro paranormal ahora sí siguiendo con mi relato debo decir que vivo en una de las veredas desde muy pequeña y no sé si soy muy sensible a lo paranormal o si es debido al entorno ya que esta zona ha sido testigo de muchas muertes trágicas recuerdo que tenía 14 años cuando una noche alrededor de las 3 de la mañana me levanté para ir al baño en aquel entonces nuestras habitaciones no tenían puertas solo cortinas mientras estaba en el baño prácticamente dormida empecé a escuchar un chillido muy fuerte y desagradable cuando sacrifican a una gallina al principio pensé que era producto de mi imaginación pero cuando parecía despertar salí corriendo y el ruido cesó por un momento luego comencé a escuchar como si alguien se estuviera ahogando pero el sonido provenía de la habitación de mi hermana corrí a verla pero ella estaba profundamente dormida el sonido cesó pero luego volvió a escucharse en la habitación de mi hermano menor quien también dormía desperté a mis padres quienes se levantaron asustados y armados con machete y agua bendita salieron al techo mi madre me dijo que era una bruja al día siguiente pudimos ver marcas de rasguños en las ventanas de las habitaciones de mis hermanos y mis padres llamaron al sacerdote de ese tiempo para hacer unos rezos aunque siempre me han pasado cosas extrañas aprendí a no tenerles miedo he visto sombras cosas moverse los famosos orbes y hasta pájaros gigantes que vuelan en las noches en fin son experiencias que muchos podrían pensar son mentiras pero cada uno cuenta lo que ha vivido te agradezco por brindarnos este espacio y espero tener otra oportunidad para contar más historias también te esperamos por aquí un lugar lleno de misterios como tantos otros pueblos colombianos yo apoyo el misterio colombiano por favor que este relato sea anónimo hoy vengo a contarte un caso que me ocurrió en mi jornada laboral menciono laboro en una clínica de la ciudad mencionada en un turno de la jornada tarde en lo cual fue la UCI adulto la menciono así por lo cual como sabemos hay varios tipos de UCI en cualquier institución pero continúo eso fue entre las 3 y 4 de la tarde me encontraba con una compañera prestando un servicio en el cubículo 10 un paciente adulto anciano cuya edad no logré retener por lo sucedido pero que oscilaba entre los 70 y casi 80 años mientras realizábamos el servicio siempre tenemos la costumbre de entablar conversación para acortar el tiempo y que los turnos terminen rápido mi compañera me comentaba que ese paciente teníamos que tratarlo con mucho cuidado porque en horas de la mañana había entrado en código lo cual lograron estabilizarlo sin embargo antes de ingresar a esa área de UCI no fue como todos los días presentí el ambiente pesado y turbio pero continuamos con el servicio mientras la compañera me comentaba lo sucedido en ese mismo cubículo comencé a sentirme muy mal mi cuerpo se sentía pesado con náuseas y lo primero que se me ocurrió hacer en mi mente fue reprender y orar mientras lo hacía sentía que algo estaba atacando en mi aura y energía me sentía más débil pero seguía luchando mediante oraciones no demostraba debilidad y en mi mente recitaba el salmo 91 aunque llegué a un punto en la oración donde me quedaba a la mitad como si no recordara el resto luego seguí y terminé la oración y sentí que mi comportamiento regresaba a la normalidad y me sentí aún más tranquilo al pasar a los cubículos más adelante en el número 12 una dama de 55 años había terminado de realizarse una hemodiálisis llegamos a verificar y monitorearla como es habitual por salud y reglamento debemos entrar con batas y todos los equipos de protección personal a esa área en una fracción de segundos sentí y vi que me jalaron de manera sutil no brusca pero me jalaron la manga de la bata del lado izquierdo me tropecé en ese momento pero no le di importancia terminamos el servicio y al salir sentí debilidad como si alguien o algo sobrenatural estuviera queriendo llamar mi atención absorbiendo mi energía intentando de pronto apoderarse de mí o afirmando que de pronto mis pacientes estaban más allá que acá gracias de antemano Howard por tu tiempo por escucharme y yo también apoyo el misterio nacional hola Howard quiero contarte tres historias que le pasaron a mi hermano un día estábamos con mi mamá mi hermano y yo en la casa ese día no había luz y estábamos en la cocina con mi mamá mi hermano estaba en el cuarto llamándome con una voz macabra diciendo Alison ven acá cuando yo iba a traer algo él me asustaba les cuento esto para que entiendan el contexto después mi mamá me dijo que no fuera más al cuarto mi hermano al cabo de 10 minutos salió llorando diciendo que una voz al oído con voz muy espantosa le decía llámala llámala o sea que me llamara a mí segunda historia mi hermano vivía solo nos cuenta que un día normal llegó a su cuarto y quiso descansar cuando empezó a ver que en la pared apareció un círculo negro y allí empezó a ver salir muchas sombras negras como demonios cuando vio eso quiso salir pero no encontraba las llaves dice él que ellos se las escondieron también aquel día se fue la luz solo en esa cuadra al ver que no encontraba las llaves rompió la ventana y salió por ahí el cuarto tenía entrada independiente hacia la calle por eso logró salir al otro día fueron mi abuela y mi mamá a orar mi abuela era muy creyente y cuando oraba vio en la mitad del cuarto a una mujer colgada él se fue de esa casa al mes y después se dieron cuenta de que el señor que vivía allí era satánico y hacía cosas en esa casa tercera historia mi hermano iba a casa de mi mamá ya que ella le daba comida siempre él llegó un poco alterado no sabemos por qué se sentó al lado de la cama y empezó a ver a mis dos hermanitas las cuales estaban empezando a bajarse de la cuna una de ellas se bajó y él empezó a llorar y a decir no por favor no se la lleve nos decía que no la dejáramos bajar ya que había algo que se la quería llevar gracias Howard por leer mis historias disculpa que no sean largas espero poder llegar a escuchar alguna de estas en algún capítulo que Dios te bendiga te admiro mucho y no hay problema con que digas mi nombre buenas tardes señor Howard mucho gusto prefiero que esto quede en anónimo pues a lo largo de mi vida he estado al menos dos veces al borde de la muerte la primera vez fue cuando mi mamá estaba en embarazo de mí por cuestiones que ella tenía le dio pereza de ir al médico y sin embargo mi abuela materna le dijo párese vamos y prácticamente la obligó al llegar al médico y hacer la ecografía se dieron cuenta de que mi cabeza estaba envuelta con el cordón umbilical al igual que casi me quedaba sin líquido ese si no hubiera sido por mi abuela posiblemente yo hubiera muerto ese mismo día nací por una cesárea de emergencia y fui prematura mis pulmones no estaban tan desarrollados y ya sé que esto parece irrelevante pero cuando le cuente mis demás experiencias todo esto tomará sentido usted sabe que los niños tienen cierta delicadeza para las cosas paranormales ¿verdad? pues en el 2008 nos mudamos a una casa mis papás mis abuelos maternos y un par de tíos adolescentes en ese tiempo todos vivíamos en una casa con dos plantas la primera era un apartamento independiente y luego estaba la otra mitad de la casa nosotros primero vivimos en la planta de abajo donde las cosas se caían pasaban sombras y al menos en por lo menos una ocasión asustaron a cada miembro de la familia una vez estábamos solas con mi prima en la primera planta en aquel entonces teníamos alrededor de siete u ocho años yo me acosté a dormir cuando a la hora mi prima me levanta y me dice las cosas se están moviendo las ollas se están moviendo al igual que la cama ambas estábamos asustadas pasado el tiempo nos mudamos para la planta de arriba ese apartamento la actividad fue mucho más severa y las cosas se caían de la nada sombras pasaban a cada rato a mi abuelo y tío los privaban los aparatos electrónicos se prendían de la nada y también se apagaban estos eran artículos profesionales la actividad paranormal se volcó contra mí y siempre que me quedaba sola los aparatos se prendían de la nada al igual que un olor como a quemados salía lo extraño era que yo me sentía cómoda e incómoda a la vez en esa casa no sé cómo explicárselos pero las cosas fueron escalando hasta un punto cuando me privaron la primera vez y yo tenía unos ocho años estaba dormida en ese tiempo yo compartía una pieza con mis papás ellos dormían en su cama y yo en la mía volviendo al tema sentía que me estaban jalando las manos cuando yo me pude despertar logré ver unas manos como negras queriendo jalarme para debajo de la cama ya te imaginarás el susto de ahí en adelante me daba miedo dormirme y un par de meses después me volvieron a privar esta vez de una manera más agresiva yo estaba acostada en la cama con mi mamá porque mi papá estaba trabajando en la sabana de Bogotá en la madrugada siento que se me pusieron encima del pecho intentaron ahogarme me faltaba el aire y el espectro hizo mucha fuerza para por fin ahogarme por completo pero no pudo hacerlo luego se levanta de mi pecho para cogerme por la nuca y allí si logró que yo me desmayara en la mañana siguiente tenía tres dedos alrededor de mi cuello quisiera decir que se quedó hasta ese punto pero no escuchaba que me llamaba también por mi nombre luego nos mudamos años después supe que en esa casa habían asesinado violado y enterrado a una muchacha usted no me va a creer pero estoy seguro de que esa cosa me persigue hasta el día de hoy pasado el tiempo mis padres se independizan y ya tengo una hermana cuando estaba en el colegio en grado segundo o tercero no recuerdo muy bien estaba en el salón y pido permiso para ir al baño en los pasillos me encuentro entre comillas con mi prima ella me llama y yo la sigo siempre detrás de ella en ningún momento le vi la cara de repente ella sale corriendo y yo la sigo hasta un pasillo sin salida escucho que alguien me llama por la espalda volteo a mirar y para mi sorpresa mi prima se había desvanecido era imposible que ella hubiera escapado entré en la adolescencia y pasé por una depresión muy fuerte con intentos digámoslo así de desuscribirme varias veces en lapsos de tiempo muy cortos de vez en cuando escuchaba la voz del espectro al igual que las cosas que se caían de la nada para ese tiempo yo ya estaba muy acostumbrada aclaro que eso de la voz y que se caían las cosas solo me pasaba a mí y muy rara vez a mi hermana llega entonces el año 2016 y me tiro el año por esa razón decido irme de este mundo y planeo todo desde cómo lo hago hasta dónde lo hago decido hacerlo en la casa de un familiar paralelamente mi familiar pongámosle de nombre como doña maría estaba siendo atacada con brujería de todo tipo esto lo supimos tiempo después de mi último intento entre septiembre y diciembre a mediados me quedo con doña maría por una semana en la habitación y oh sorpresa en esta habitación estaba la brujería mencionada anteriormente una mañana subo a la azotea e intento hacerme daño de nuevo no perdí la vida pero mientras perdía el aliento veo una sombra la silueta era de una mujer después de caer inconsciente salgo de mi cuerpo y en esos momentos mi alma está fuera de mi cuerpo y veo almas en pena mientras trasladan mi cuerpo al hospital un hombre anciano vestido con traje de paño es lo que más recuerdo estaba como en un blanco y negro al igual que otras almas allí esta vez casi pierdo la vida mis pulmones se llenaron de agua recuerdas lo que comenté de mi nacimiento todo esto fue como una premonición ya ha pasado un tiempo y de vez en cuando siento la sombra de la mujer a mi alrededor y las cosas a veces se caen por tantos años nosotras juntas me lo tomo como si fuera una broma a veces la ignoro pero cuando eso pasa ella se pone brava y hace que yo la sienta con gran intensidad desde poner el ambiente así súper pesado hasta arrojar muchas cosas la última vez que la sentí ella me estaba tocando la cadera incluso creerás que me estoy volviendo loca pero si no fuera porque mis mascotas a veces le ladran a ella yo también lo creería aclaro también que he ido a psicología y no tengo problema alguno gracias por su tiempo y yo apoyo el canal tengo una historia muy corta que me sucedió a mí y a mi familia en un barrio cerrado mi prima estaba cumpliendo 15 años y le compraron unos globos de helio los cuales colgamos en una red esta red es más o menos como la de voleibol para que se hagan una idea pasamos un rato en el patio de la casa pero empezaron a salir muchos mosquitos así que nos tocó entrar como ya había comenzado a anochecer prendimos varias velas ya que allí no había luz mientras estábamos en la sala contando historias de huacas que habían en el lugar los perros empezaron a ladrar muy fuerte en dirección a los globos pero nosotros no les prestamos mucha atención estábamos contando la historia de un hombre alto aproximadamente de 2 metros cuando los globos salieron volando esto de la nada sin que nadie los soltara y sin que existiera una explicación lógica del por qué estos salieron volando de allí y también es que era imposible pensar que los perros lo hubieran soltado ya que estaban muy altos y bien amarrados prácticamente pegados desconocemos si al hablar de este hombre de aproximadamente 2 metros y misterioso quizás invocamos esta energía y eso provocó aquel evento corto pequeño pero paranormal agradezco tu trabajo y yo apoyo el misterio nacional desde Fonsa saludos vengo a contarle mi historia con un fantasma esto me pasó en el barrio Bogotá segundo sector en Ciudad Bolívar en el año 2019 vivía con mis dos hermanas y mi papá y una noche eran como las 10 o 11 de la noche estaba con mis dos hermanas viendo videos iban pasando las horas y de repente sentí que me estaban viendo me estaban observando lo sentía por mi espalda se me ocurrió ver a donde sentía eso y cuando yo volteo pegué un severo brinco hacia la cama de mi hermana cabe recalcar que yo estaba sentado en una silla y junto con el brinco también pegué un grito aterrador que asustó a mis dos hermanas ellas me preguntaron ¿qué te pasó? ¿te embobaste o qué? pues cuando me pudieron calmar les conté que vi una sombra oscura era un señor muy alto con un bastón y un sombrero y también había un gato han pasado 6 años y desde ese día no he podido olvidar ni explicarme ese suceso y yo siempre pensé que esto iba a terminar ahí porque por un tiempo así fue pero venga le cuento esto otro que me pasó en esa misma casa era un día normal ya era tarde tipo 8 de la noche yo estaba sentado en una silla pequeña moviéndome para atrás y para adelante y por el rabillo de mi ojo vi una señora saliendo de mi habitación que estaba con la puerta cerrada y esta estaba caminando hacia la cocina le dije a mi papá que mirara que había pasado una señora a la cocina no podría ser mi hermana porque la señora era alta con pelo negro camisa blanca y pantalón azul de un color aguamarina y su piel era morena mi hermana es muy diferente y ese día no estaba vestida así como no me querían creer mi papá fue a ver quién era y oh sorpresa no había nadie se me hizo muy raro y con lo que me había pasado anteriormente con el señor y ahora eso lo único que deseaba era irme de esa casa porque estaba ya muy confundido pasó el tiempo y efectivamente cambiamos de casa ahora estábamos viviendo con mi mamá y una de mis hermanas esto era ya muy lejos de aquella casa donde me habían pasado las experiencias anteriores estoy viviendo en Suba, Lisboa y para el tiempo en el que me ocurrió esto ya se me habían hasta olvidado las otras experiencias que había vivido pero a los pocos meses me empezaron a pasar cosas extrañas en esta nueva casa cuando estoy solo me hacen ruidos escucho que me llaman y veo pasar a alguien pero como ya nadie me cree entonces no digo que me están pasando cosas ni nada porque cada vez que le mencionaba a alguien algún hecho sobrenatural o paranormal me llamaban loco pero como que me traje a ese espíritu de esa otra casa no sé algo de allá de esa casa se vino conmigo porque no me deja en paz y bueno Howard quiero que esto quede en anónimo me gusta ver tus videos y por eso decidí escribir mi pequeña historia no sé en qué categoría la puedas poner pero ahí está sigue con tus videos me gustan mucho hace poco mientras cocinaba vi que subiste el video de historias de brujería la primera de ellas era sobre una mujer de blanco y cabello negro que asustaba a una muchacha al escuchar la historia sentí un miedo horrible recordando que yo viví algo similar con una aparición idéntica me gustaría mantener la siguiente historia en anónimo en el año 2015 estaba viviendo en Cúcuta en un barrio al sur de la ciudad para diciembre no es que tuviéramos muchas cosas pero mis papás siempre trataban de regalarnos cualquier juguete o juego para ese año nos dieron a mi hermana y a mí un playstation mi hermana y yo pasábamos todo el día jugando compartíamos habitación y solo nos separaban las camas y dos escaparates al pie de mi cama se encontraba una bicicleta para ejercicio y más allá un televisor una noche más o menos a principios de enero del año 2016 eran como las 9 de la noche y ya estábamos acostados para dormir cuando veo al pie de mi cama una mujer con una bata blanca pero como si brillara tanto que molestaba a la vista además tenía el cabello negro y le cubría la cara lo sabía por la luz que se entraba por una pequeña ventana la mujer se encontraba en el espacio entre la biblioteca y el televisor cuando empecé a ver como si estuviera jugando en el televisor con el playstation lo primero que pensé fue que mi mamá nos quería asustar porque estos días habíamos pasado jugando todo el tiempo le empecé a decir ay mamá ya sé que es usted deje de molestar y le decía cosas similares por un buen rato cuando mi hermana de pronto me dice ¿con quién está hablando? y yo le respondí con mi mamá que está ahí parada frente al televisor queriendo asustarme yo seguí diciéndole a lo que creía era mi mamá que dejara de molestar cuando de un momento a otro veo que se agacha y se esconde debajo de una mesa que teníamos contigua al televisor luego mi hermana se encuentra parada al borde de mi cama y me dice ¿de qué hablas? ahí no hay nadie en ese momento sentí el frío más horrible y los nervios más fuertes le respondo mira debajo de la mesa que mi mamá apenas te levantaste se metió ahí para asustarnos mi hermana se puso pálida y salió corriendo para la habitación de mis papás a llamarlos cuando fueron a nuestra habitación obvio nos regañaron porque ya estaban dormidos mi hermana se acostó a dormir junto a mí en mi cama y mis papás colocaron un par de cuchillos en cruz e hicieron unas oraciones cuando estos dieron la espalda los cuchillos salieron volando de lado a lado de la habitación todos nos quedamos asustados tanto que hasta con la luz encendida nos dormimos los días siguientes se sentían pesados en la casa hasta que todo se detuvo y decidimos mudarnos de ahí te cuento que yo vivía en una finca con mi esposo y donde vivíamos el señor o más bien los dueños de la finca la vendieron y a nosotros nos tocó buscar para donde irnos eso fue en Silvania Cundinamarca y ahí es donde empieza todo esto extraño o paranormal resulta que donde nos fuimos a vivir era muy cerca de donde habíamos vivido primero ahí supuestamente había una huaca porque siempre iban brujos allá pero nunca encontraron nada lo único que sí te digo es que de noche se escuchaban gritos de personas caballos cabalgando llanto de niños y en el techo se escuchaban que pasaban de todo un poco y también hubo una pareja que había vivido ahí mismo pero a ellos sí les afectó más varias veces el esposo oraba por ella pero parecía que estuviera poseída porque en varias oportunidades quemó como tres biblias y gritaba como en diferentes voces a nosotros una noche que estábamos viendo televisión con un amigo de mi esposo nos pasó algo muy curioso ahí encima del televisor había una camisa de mi esposo y ésta se levantó sola tocó el techo y después cayó nuevamente encima del televisor y sonó como si fuera una piedra que hubiera caído muy duro entonces lo que hicimos fue que el muchacho le dijo que más bien se fuera y así pasó nosotros igual nos quedamos un poco asustados aquella noche a partir de entonces durante varias noches también se escuchaban que tiraban los platos y las ollas al piso los platos se escuchaban que se rompían pero me levantaba e iba a la cocina a ver y todo estaba como si nada estaban todos los platos en su lugar mi historia comienza como la de muchas personas que tienen experiencias paranormales desde pequeña veía sombras o podía sentir las energías de los lugares o personas que habían fallecido por eso nunca me ha gustado dormir sola ni estar a oscuras una de las primeras veces fue una noche que intenté dormir sola mi mamá me había dejado decorar mi cuarto y me compró cosas nuevas ella quería que me sintiera bien en mi cuarto y de pronto así dejara de dormir con ella pero llegó la noche se apagaron las luces y solo quedaba la luz pequeña roja del interruptor allí comencé a sentirme mal como con una sensación de miedo e incomodidad sentí que alguien más estaba en mi cuarto yo trataba de tranquilizarme cuando de repente sentí que alguien se sentó en mi cama me dio mucho miedo pero después de un rato sentí tranquilidad yo sentía que persona era era mi abuela y simplemente le decía chao abuelita me quedé dormida y luego me desperté por el sonido del teléfono era alguien avisándole a mi mamá que mi abuelita había fallecido pero después otro hecho me demostró que no importa la hora si es de noche o de día para que ocurran fenómenos paranormales sucedió cuando iba para la universidad en un colectivo faltaba poco para las 8 de la mañana y una señora vestida de negro se subió en lugar de avanzar hacia atrás se quedó al lado de la puerta agarrada de uno de los tubos de metal con la frente encima como si casi se quedara dormida de pie mientras la observaba comencé a sentir mucho frío pero solo hacia el lado izquierdo de mi cuerpo el cual daba hacia el pasillo del bus era un frío que ya me hacía sentir dolor en el brazo de pronto ella me voltea a mirar sus ojos estaban rojos inflamados y tristes no me quitó la mirada y fue entonces cuando escuché la voz de un joven en mi oído que me dijo por favor dile que no llore más por mí que yo estoy muy bien que la quiero pero que me deje ir inmediatamente quedé petrificada fue como si el tiempo se hubiera detenido traté de mirar hacia el lado de donde venía la voz pero no había nadie cerca mientras yo trataba de procesar lo que estaba pasando ella miraba por la ventana hacia la calle y en cuanto estuvimos cerca a un cementerio timbró se bajó y se dirigió a la entrada supongo que era el hijo de la señora que había muerto y quería darle un mensaje pero la verdad yo no fui capaz de hablarle y contarle a esta señora ni a otras personas lo que sucedió en muchas ocasiones se lo contaba a mi mamá pero ella solamente me decía que eso era mi imaginación por ver tantas películas bueno en algún momento llegué a pensar que sí hasta el día que me confirmé que lo que me sucede es real esto ocurrió en mi casa ubicada en un barrio de Kennedy estaba durmiendo con mi mamá ya tendría yo como 18 años pero aún lo hacía como era de costumbre por el miedo que me daba cuando nos despertaron unos disparos mi mamá se asomó por la ventana para ver qué era lo que había pasado pero no se veía nada porque no era en la avenida principal donde estaba la casa sino en una cuadra detrás así que volvió a acostarse y se quedó dormida pero yo la verdad no pude escuché cuando llegó la policía las sirenas las motos que iban y venían después de que se fueron no sé si ya estaba dormida o solo tenía los ojos cerrados pero comencé a escuchar a un joven que gritaba ayuda ayúdenme por favor ayuda me duele yo en medio del sueño o lo que sea que haya sido eso le dije ¿cómo lo ayudo? ¿qué le duele? y él me respondió no sé ¿qué fue lo que pasó? siento que algo me duele fue ahí cuando comencé a sentir un dolor en mi cabeza que bajaba por el cuello el hombro y el brazo izquierdo un dolor intenso que me quemaba yo estaba inmóvil tratando de moverme de gritar de hacer algo pero no podía cuando me levanté me pareció extraño lo que había sucedido pero volví y pensé mi mente si se arma unas películas pero esa noche sucedió otra vez lo mismo pero esta vez podía verlo aunque solo su chaqueta era azul de jean con ese cuello como ovejero y me decía lleno de ira y gritando ayúdenme sí ayúdenme a encontrar a esos hijueputas que me hicieron esto por favor esto no se puede quedar así y lloraba pero lloraba muchísimo me desperté o reaccioné lo que sea y me pregunté si quizás esa noche de los disparos habían matado a ese muchacho y yo lo estaba sintiendo en la mañana siguiente llegó mi cuñado con el periódico y dijo vean salió la noticia del pelado que mataron el día aquí a la vuelta comencé a leerlo y decía que esa noche le habían disparado a un muchacho joven con varios disparos pero entre paréntesis muy específico también decía uno en el brazo otro en el hombro izquierdo el otro en el cuello y uno en la cabeza recuerdo que se llamaba Jonathan Quintero en ese momento solté el periódico y me dieron ganas de vomitar fue la primera vez que confirmé que lo que siento no es producto de mi imaginación por primera vez un documento escrito por otra persona narraba específicamente lo que yo había sentido esa noche nuevamente volví a escucharlo esta vez solo me contaba cosas de su vida algo del Sena y de su hija muchas cosas que ya no recuerdo muy bien se despidió de mí y nunca más volví a sentirlo en total fueron tres noches desde que ocurrió el hecho y así me han sucedido varias historias varias cosas pero yo trato de alejarme lo que más pueda de todo esto gracias por escucharnos y contarle al mundo sobre todo esto yo apoyo el misterio nacional hola jaguar espero que te encuentres muy bien hace poco empecé a seguir tu canal y me animé a contarte mi historia de brujería quisiera que me mantuvieras en anonimato actualmente vivo en la ciudad de Bogotá vivo bien y estoy comenzando mis estudios universitarios mi historia comienza desde que era pequeña mi mamá quedó embarazada muy joven de mí y desde que supo que estaba embarazada se fue a vivir con mi papá ella sufrió de brujería por parte de la mamá de mi papá pero esa es otra historia que te contaré en otro momento fui creciendo y más o menos a mis 16 o 17 años comencé a sentirme muy mal me enfermaba fácilmente no salía de una enfermedad cuando ya estaba en otra no podía dormir bien y empecé a tratar mal a mi mamá hasta el punto de casi pegarle afortunadamente nunca lo hice hace poco fue la gota que derramó el vaso porque estuve a punto de quitarme la vida me sentía de cuerpo presente pero de alma ausente me sentía fea mi autoestima estaba por el suelo a pesar de tener muchos pretendientes cuando ya no pude más le conté a mi mamá y ella me creyó así que le contó a mi papá pero como era de esperarse él no me creyó pasó un tiempo y cada vez tenía menos ganas de seguir en este mundo en ese tiempo le dije a mi mamá que me iría a quedar unos días donde unos familiares de ella para descansar un poco realmente me sirvió estar lejos de casa pero tenía que volver porque el martes tenía que ir a estudiar el lunes empecé a listar mi ropa para tener todo listo estaba sola en la habitación y de repente una gran tristeza me invadió decidí buscar una soga para ahorcarme pero algo me detuvo la verdad no sé qué fue pero así como pude hacer eso empecé a suspirar hondo sintiendo como si me faltara el aire llamé a mi mamá para avisarle pero como ella estaba en el campo y yo en Bogotá pues estábamos muy lejos una familiar que estaba en la casa me auxilió mientras me faltaba el aire empecé a llorar y ella me echó un aceite exorcizado eso hizo que me desmayara de inmediato y estuve inconsciente como unos 5 minutos cuando ya sentía que me iba escuché la voz de fondo de mi mamá desde una llamada que le hizo mi familiar en ese momento me desperté pero no podía moverme ni hablar solo emitía sonidos pasado un tiempo así me volví a desmayar y estuve 40 minutos inconsciente finalmente me llevaron al hospital y fue allí donde desperté sin saber cómo lo hice me hicieron muchos exámenes y todo salió muy bien fue algo realmente inexplicable en la tarde llegaron mis papás asustados por lo que me pasó recuerdo que mi papá me dio un abrazo y me pidió perdón por no haberme creído mi mamá también estaba angustiada y llorando después de ese episodio nos recomendaron a un médico que solo cura este tipo de cosas no trabaja para hacer cosas buenas o malas a los demás trabaja con sacerdotes y con el ángel San Miguel él me leyó la mano y me dijo que tenían dos demonios atormentándome y una cruz de caravana utilizada para magia oscura al día siguiente tenía que volver con agua de la catedral de Bogotá y una medalla de San Benito así lo hicimos y él me arregló esos implementos me bañé con el agua mientras rezaba el Padre Nuestro y pidiéndole a Dios con mucha fe puse la medalla y todo ese día estuve muy bien al tercer día volví para un exorcismo me pidió que me confesara primero con un sacerdote ese día fui y él comenzó con oraciones y aceite exorcizado recuerdo que gruñía pero no era mi voz eran gruñidos de otras voces graves después de esos días comencé a mejorar pero después de una semana volví a recaer mi medalla de San Benito se puso verde y negra y me causó mucha alergia en el pecho al punto de empezar a decir ya no quiero estar en este plano terrenal lo repetí varias veces como tres pero la tercera ya no pude hablar mi mamá llamó de nuevo al señor que me había tratado y él tuvo que venir a la casa él afirmó que también habían hecho algo en la casa como si hubieran tirado polvos en el garaje subió a mi cuarto y dijo que había un remolino de malas energías y envidias afortunadamente pudo quitar todo eso y cambiar mi medalla me advirtió que no fuera velorios ni cementerios durante un año completo y también mencionó que tenía una energía dulce se me olvidó mencionarte que el médico no cobraba un precio en específico solo recibía lo que quisieran darle contó que Jesucristo se le presentó en sueños le mostró el cielo y el infierno y le regaló el don de sanar desde que fui con él he venido mejorando todo esto es un proceso pero he notado cambios a pesar de solo haberme visto con el señor durante cuatro días todo va bien gracias a él y a todo lo que se ha pedido con fe tengo otras historias de familiares pero las contaré en otro episodio perdón por la historia tan larga pero tenía que contarte detalladamente mi experiencia si decides compartirla me gustaría decirles a las personas que la estén escuchando que se cuiden mucho la envidia está en todas partes y así como hay personas buenas en este mundo también hay cosas muy malas no deseo que nadie tenga que experimentar algo como lo que yo viví hola jaguar quiero contarte una historia que le ocurrió a un familiar el cual en estos momentos está en la cárcel él trabajó hasta relativamente poco para una organización criminal él se encargaba de entregar cuentas del dinero recogido pero un día todo se salió de control la comunidad donde él estaba ese día empezó una revuelta todos se unieron para lincharlo todos estaban hartos de pagar esas grandes cantidades de dinero y que la policía no hiciera nada al respecto tomaron esa decisión y tomando la iniciativa salieron de sus locales tan pronto mi tío iba a mitad de camino y lo acorralaron en una esquina mi tío en su desesperación sacó su arma pese a que muchos dieron un paso atrás el resto de la gente según mi tío eran como unas 50 personas con palos piedras entre otras cosas seguían sin miedo a lo que le pasara de pie frente a mi tío mi tío tengo que aclarar antes de continuar la historia no solo cobraba él era reconocido por ser un sicario por ese mismo motivo mi tío dio un tiro al aire muchas personas si corrieron pero el resto no lo hizo y rápidamente fue atacado por todas estas personas en palabras de mi tío no pasaron ni 10 segundos cuando se escuchó en medio del ruido unos gritos desesperados una mujer de aspecto humilde pero que a la vez daba algo como de temor gritaba y lloraba con algo en sus brazos en esta parte no se sabe muy bien lo que ocurrió o los hechos no se sabe si mi tío disparó dos veces o que el disparo que él hizo anteriormente fue el que ocasionó esta tragedia pero se dice que ese disparo que salió del arma de mi tío fue el causante de la muerte de una niña de 8 años de edad la herida había sido contundente murió casi al instante la señora dejó a su niña en el suelo y la cubrió con su saco con ojos de ira en su rostro y dando un par de golpes en el rostro de mi tío le dijo las siguientes palabras la sangre de una inocente fue derramada hoy el dolor que tengo nadie lo puede experimentar pero ruego al dios del cielo que para usted no haya un descanso eterno que cada día de su vida recuerde este día y que cada noche los demonios lo atormenten por haber arrebatado un ángel al dios del cielo el disparo también había alertado a las autoridades las cuales llegaron a los pocos minutos tres patrullas cinco motorizados eso es lo que mi tío cuenta estuvo todo el tiempo allí viendo a la mujer llorar por su hija hasta que llegó medicina legal mi tío fue condenado a 25 años de cárcel por homicidio y 10 por extorsión me cuenta él del cómo no hay un solo día en el que no recuerde lo que pasó como tampoco hay una sola noche en que pueda dormir tranquilo en que pueda conciliar el sueño ya que asegura ver estos supuestos demonios los cuales le llaman mataniños que incluso le dicen te veremos muy pronto es una historia corta pero desafortunadamente son historias de barrio espero que te sirva para tu vídeo sigue adelante y que viva el misterio nacional mire hace un año estuve en una situación difícil me empezó a ir muy mal en el estudio al punto que estuve a punto de perder la beca y de que me echaran de la universidad además en el trabajo querían darle mi puesto al amigo de uno de los de la rosca así que me estaban atacando de mil formas para que yo me hartara y renunciara fue para esos días que decidí ir a rezar a las afueras de los cementerios justo al atardecer esta era una costumbre que yo guardé de mi madrina que fue con quien me crié yo la acompañaba y ella se quedaba en la puerta a rezar y encender veladoras esto ella lo hacía cuando era difícil conseguirlo de la comida o cuando tenía problemas con otras personas ahora yo estaba solo así que decidí hacerlo por mi cuenta y fui al cementerio central yo estaba rezando casi lloraba pues los problemas en los que estaba los veía difíciles de superar en medio de eso llegó una mujer hacia donde yo estaba pero ella venía de adentro del cementerio no la vi hasta que estaba enfrente de mí tenía puesto un vestido negro y un velo que le cubría la mitad del rostro era como un velo de novia pero también era negro y llevaba rosas blancas en la mano cuando la vi me congelé del miedo de la sorpresa no lo sé yo había pensado que estaba solo cuando le iba a preguntar que quién era ella abrió la boca y era como la de un perro o la de un gato me explico tenía unos colmillos muy largos y los otros dientes estaban todos en punta algo así como cuchillas en ese momento reaccioné me pude mover e iba a arrancar a correr entonces ella empezó a vomitar sangre o como que le salía sin darse cuenta estaba ahí quieta mirándome fijamente con la boca entreabierta y sus ojos fijos en mí pero seguía saliéndole sangre de la boca yo seguí corriendo hasta llegar a la esquina que quedaba antes de entrar a la estación de Transmilenio de Centro Memoria ahí fue cuando volteé a ver si me estaba siguiendo y ella estaba parada en la entrada del cementerio haciéndome señas como de que volviera esta historia con los días la empecé a relacionar con los sueños que tuve durante la infancia uno era que yo estaba en la mitad de un bosque y esta mujer la misma mujer pero vestida de blanco con la cara pintada de azul y además llevaba un cuchillo y un jarrón de madera me esperaba o me perseguía enfrente de ella habían varios hombres acostados en el césped formando una U yo también iba a acostarme ahí cuando la vi que empezó a pasarle el cuchillo en el cuello a los que estaban acostados yo me decía que eso era normal que era parte del ritual pero en un momento me ganó el miedo y salí corriendo antes de irme volteo a mirarla y ella se veía triste como decepcionada o algo así y es que otro que no creo que haya sido un sueño fue una vez que estaba solo en la casa y me fui a dormir me desperté en la madrugada y enfrente de mí había una cara como la de un humano pero conocí como alargado como el de un animal era grandísimo pero todo lo demás se veía negro como si estuviera cubierto con cuero negro lo raro era que el rostro se le veía iluminado como si tuviera una vela que le alumbrara al frente además no tocaba el suelo era como si estuviera agarrado de una silla como las aves pero en esta habitación solo estaba mi cama y ya del miedo y la impresión cerré los ojos con mucha fuerza me tapé con las cobijas e intenté quedarme dormido y no pensar en nada ya de grande dejé de pensar en estos sueños pero luego de que pasó lo que le conté volví a tener sueños similares a estos hubo uno en el que constantemente veo una tumba plateada como si en realidad fuera una puerta y adentro existiera una cueva de tierra luego vuelvo a ver la boca de la mujer llena de sangre lo raro es que luego de estos eventos me ha ido mejor mejoré mi rendimiento en la universidad renuncié al trabajo y conseguí uno mejor con horario nocturno lo que me facilitó asistir a las clases de la U de día y por ahora eso es todo Howard yo apoyo el ministerio nacional hola Howard le cuento que yo estuve a punto de morir ahogado en el amazonas y todo porque me lo busqué yo soy turista y en un lugar de colombia escuché que en cierto río y con cierta tribu no los voy a mencionar para que nadie caiga en la tentación pues que allí habían tesoros a la vista entrar allí por supuesto no es fácil y duré conviviendo con la tribu varios meses aprendiendo ganándome la confianza de todos y como mi trabajo también era investigar la cultura pude pasar digámoslo así desapercibido un día me mostraron el lugar sagrado para ellos y lo estudié junto a unas personas de esta tribu que me acompañaban hasta que una tarde aproximadamente a las 3 de la tarde logré todo esto después de meses y meses ganándome su confianza solo que no quiero hacer más largo este relato y Howard hasta que una tarde aproximadamente a las 3 de la tarde logré escabullirme con una linterna en mi mano junto también con mi mochila me adentré o me aventuré hacia la orilla de este lago por supuesto que no esperaba nada peligroso y por eso yo continué queriendo encontrar algo más valioso a medida que me adentraba en toda esta vegetación tengo que reconocer que el aire de este lugar se volvió un poco más espeso me costaba un poco más respirar el sonido de los insectos llenaba más mis oídos pero yo estaba muy convencido estaba decidido y nada me iba a detener en mi búsqueda de esta fortuna y allí fue cuando lo vi un destello de luz rosada en la distancia como si algo brillara bajo el agua por supuesto con el corazón acelerado porque no sabía que era lo que estaba brillando bajo el agua y que era realmente imposible que algo así pasara me metí en el agua hasta ese momento no había notado las miradas de algunas criaturas de la selva que me estaban observando desde la oscuridad alcanzando el lugar donde había visto ese destello pensando que era oro o algo más valioso me sumergí en esas aguas oscuras buscando con ansia lo que podría ser un tesoro perdido y que al llevarlo a la ciudad iba a dejar de ser un profesor cualquiera que buscaba entender la cultura indígena y me iban a respetar como un investigador que descubrió algo importante de repente una presión helada envolvió mi cuerpo adicional al del agua y este me atrapara como si un frío me abrazara y me atrapara bajo el agua era como si me estuvieran jalando traté de liberarme pero algo me agarraba con fuerza arrastrándome hacia las profundidades entonces lo vi una figura grotesca emergiendo de las sombras con piel rosada brillante cuernos retorcidos y ojos luminosos que me estaba mirando con gran malicia lo lograba ver mientras me estaba ahogando y era arrastrado por este río yo creo que alcancé a gritar o bueno sería un grito ahogado que se me escaparía cuando esta criatura me envolvió con sus garras y yo ahí si me sentí que no había más escapatoria porque me estaba hundiendo cada vez más pero algo sucedió antes de hundirme por completo esta criatura habló con una voz gutural que resonaba más bien en mi mente y digo que fue esta criatura porque así lo sentí dijo algo así como que has traicionado la confianza de aquellos que te acogieron buscando riquezas a costa de la promesa que hiciste ahora enfrentas las consecuencias de tus acciones el mensaje fue muy claro para mí una advertencia de mi avaricia y de la traición que le hice a la tribu que me acogió muy amablemente mientras hacía las investigaciones y que por supuesto tenía un precio con un último estallido de fuerza logré liberarme de las garras de esta criatura o de pronto esta criatura me soltó y nadé frenéticamente hacia la superficie no miré atrás nunca al llegar al borde del río lo primero que hice fue salir corriendo nunca miré atrás estaba muy asustado al llegar me hicieron un juicio fui expulsado y no me permitieron llevarme mi investigación de meses con el fin de perdonarme la vida según ellos yo estaba maldito por una criatura de la selva y que tenía que buscar la manera en algún lugar del mundo de quitarme esa maldición pero hasta la fecha no lo he podido hacer porque siento que a veces es un tanto exagerada la visión de ellos pues siempre han vivido en la selva y creen en muchos mitos y leyendas de la naturaleza pero yo soy un hombre de ciudad que por supuesto tiene un poco de temor de saber si estoy maldito o no pero que gracias a Dios estas personas me dejaron ir lo curioso de todo esto es la experiencia personal que viví todo lo que vi puedo decir que lo sentí lo percibí como real aunque habrán personas que no me van a creer esa es mi historia en el Amazonas Howard yo apoyo el misterio nacional hace como 3 o 4 años me encontraba dirigiéndome al cementerio central a visitar a un familiar con todos mis conocidos al entrar se sentía algo muy extraño habían tumbas de 1914 o 1965 cuando ya estábamos llegando vi como una tumba estaba tapada con cemento pero se podía distinguir las letras aunque no veía muy bien la fecha en ese momento vi como una señora estaba limpiando la tumba de ese señor y le pregunté por qué esa tumba estaba tapada y me respondió que podía ser que la taparon porque la mancharon cuando me devolví a mi casa antes de salir sentí como si alguien me tocara el hombro en eso me giro y no había nadie pensé que era mi primo pequeño que le gustaba molestar al llegar a mi casa seguí pensando en por qué estaba tapada esa tumba y en ese momento empezó todo lo malo al siguiente día cuando volví me di cuenta de que la tumba estaba ya destapada tenía el nombre y la fecha no quiero decir el nombre para no meterme en problemas la fecha era 2013 no era una tumba vieja comencé a buscar al fondo del cementerio a esta señora con la que el día anterior había hablado y quien estaba limpiando esa tumba pero no la encontré por ningún lado le pregunté al de seguridad y me dijo que de quién hablaba yo le dije que de una señora que limpiaba las tumbas él me respondió que desde hace muchísimos años no hay nadie así que se encargue como de limpiar las tumbas que hace muchísimo tiempo como que había una señora que las limpiaba y me pidió que se la describiera le dije que era pelirroja y traía un vestido que decía central el guardia me miró con mucho miedo y me llevó donde una tumba de una señora la cual en vida limpiaba o hacía seo o algo así y justo era la que el día anterior estaba tapada me dijo que esa señora ya había muerto como le decía la tumba en el 2013 y con mucho miedo me fui del cementerio y me fui para la casa Howard lo único que te digo es que todavía pienso si me encontré con un alma o algo más te digo que no he vuelto al cementerio pero siempre cuando paso al lado me pongo a llorar por el miedo de lo que me pasó y espero que puedas contar mi historia un saludo y yo apoyo el misterio nacional hola Howard me gusta mucho su canal y su contenido yo soy cristiana y creo en el bien y en el mal pero sobre todo creo que Dios siempre es el todopoderoso con el debido respeto que todo se merece bueno mi historia comienza en un campamento cristiano el cual realizamos cuando yo tenía unos 12 años y estos campamentos no se hacen al aire libre siempre se realiza en una casa de campo cerrada con una fogata pero bueno esto lo digo porque no era el típico campamento con carpas y etc eso influye mucho en esta historia porque esa noche ya era la segunda noche de centela esto quiere decir que estábamos unánimes adorando a nuestro Dios entonces al finalizar el servicio de adoración todos salimos como nuevos a diferencia de una muchacha a quien llamábamos Febe ella siempre se le notó como muy alejada de la multitud y bastante callada a pesar de ser hija de un líder importante la muchacha se veía perturbada y a veces hablaba un poco pero no tenía coherencia en las cosas que decía hasta llegué a pensar que tenía algún problema motriz o de pronto algún retraso pero bueno Howard te cuento que dormíamos las mujeres en literas separadas del módulo de los hombres mujeres en el primer piso hombres en el segundo lo cierto es que esa noche cuando ya estábamos por irnos a dormir nos reunimos de todas las 50 mujeres que eran del grupo nos alcanzamos a reunir unas 15 o 20 las que estábamos más cerca a la salida esa noche bueno la hija de la pastora nos contó su experiencia con brujas y que éstas la aruñaban y la mordían de noche ella lo contaba con un morbo que todas quedábamos paniqueadas y no sé Howard si eso llamó a lo que nos atormentaría esa noche lo cierto es que no dormí sola esa noche me le hice a un lado a una compañera y luego cuando ya se me fue pasando el miedo me fui a la litera de arriba de mi vecina la cual era así esta muchacha extraña eran las 3 de la mañana y el ambiente se sentía opacado dígame exagerada pero luego de que apagaron las luces pasaron al menos unos 40 minutos y se escuchó un estruendo alguien había caído de las literas y sollozaba en voz baja pero un sollozo horrible que hoy en día me acuerdo y me vuelvo a erizar inmediatamente mis compañeras y yo encendimos la luz y empezamos a escuchar como una especie de oración pero no en nuestro módulo de literas venía como de afuera allí vimos a Febe tirada en el piso y encima de ella una sombra negra muy pero muy grande y la tenía de los pies ella no gritaba solo gemía y se agarraba la cabeza también le gritamos que en el nombre de Jesús la soltara y así fue salió despavorida la oración se seguía escuchando y los niños que estaban con sus madres en nuestro módulo comenzaron a llorar fuertemente todas estábamos en shock y aún más asustadas quedamos cuando vimos una sombra blanca pequeña saliendo debajo de la cama y riéndose muy feo esa cosa arruñó y pellizcó a los niños yo me le acerqué a Febe y la tomé de la cabeza al mirarla estaba llena de sangre y con un ojo morado allí pude ver que ella tenía rasguños y sangre en un pie pero mucha ella solo lloraba y se tocaba el pie yo le decía que se calmara que orara que esto ya había pasado otras compañeras se acercaron a tranquilizarla pero una cosa que me tenía como inquieta era la oración que no se entendía pero que seguía escuchándose fuerte le pedí a una compañera que llamara a otra compañera llamada Emma para que nos acompañara al baño y desde ahí nos asomáramos al campo recreativo y miráramos si eran los líderes que oraban para que nos ayudaran también mi sorpresa fue que para cuando fuimos al baño pasaron estas dos sombras y se entraron a un compañero y a mi que estábamos allí no nos dio miedo pero a mi otra compañera si le entró el pánico pedí valor a Dios para reprender y me entré a ese baño de nuevo Howard y les dije en el nombre de Dios márchense de aquí escuché gritos y como esas cosas se retorcían porque no eran espíritus Howard eran brujas humanas dejé de escuchar gritos y sentí paz y luego dije dentro de mí parce por fin se fueron entré al baño y me asomé al patio y oh sorpresa estaban sentados como unas 10 u 8 personas con túnicas blancas repitiendo y repitiendo una oración ahí salí corriendo y fui a avisarle a todas mis compañeras todas salimos a orar y también con palos en la mano y cuando lo hicimos ya no había nadie allí afuera a mi me impactó esto tanto que me dieron ganas de llorar por supuesto al ver todo lo que había ocurrido y al tener esta lucha espiritual y también porque mi compañera estaba ensangrentada y esto sucedió ya casi a las 5 de la mañana en ese momento todas estábamos llorando sensibles sin entender nada Howard lo que respecta al resto del tiempo no dormimos escuchábamos risas gritos llantos y lamentos mientras Febe se estaba bañando yo la acompañé y allí si pudo hablar y contarme que ella era atormentada muy seguido que escuchaba voces y que le decían que se matara oramos por ella y sentimos paz Howard Dios es grande y su poder no tiene límites ser cristiano no te deja como afuera o libre por así decirlo de ser atacado por estas entidades oscuras pero la oración es mi mejor arma luego Febe contó lo que había pasado en la mañana allí en el servicio y todos oramos por ella y siento que Dios la liberó pero me siento también culpable que nosotras pudimos haber sido las que llamamos a estas entidades cuando hablamos de brujería y de todos estos casos paranormales bueno Howard hasta aquí mi historia tengo muchas más en campamentos puedes colocar mi nombre no hay ningún problema y que viva el misterio nacional esta historia le pertenece a Hillary Garfido hola Howard te cuento una historia que escuché por varios años cerca de donde vivo hay una casa cerca de la avenida primera con tercera una casa enorme y abandonada tiene un aspecto de haber sido un colegio o algo así en sus últimos años pero esta era una mansión enorme o eso contaba mi abuela ella había visto varias veces a las personas que allí vivían personas trabajadoras de buen dinero y con gustos un poco extravagantes la señora de la casa era exagerada para comprar cosas ejemplo si compraba sala aprovechaba y compraba tapetes cuadros y todo lo relacionado con decoración de interiores el señor aficionado a los carros tenía un clásico la verdad jamás supe cuál a la par tenía una camioneta anticuada para el día de hoy y otra 4x4 sus hijos tenían lo último en juguetes si salía una serie nueva en la televisión ellos tenían que tener esos juguetes el tiempo pasó y los niños crecieron a tal punto de tener gustos igual de extravagantes que sus padres pero ellos era con el tema de la música y lo oscuro según la historia que nos contaron todos los del barrio esos dos jóvenes jugaron a la ouija en esa casa desencadenando horrores que hasta el día de hoy habitan allí sus padres murieron muy jóvenes el padre por un ataque cardíaco debido al consumo de alcohol y cigarrillo la madre en su depresión se dedicó a la bebida murió según dicen de enfermedades del hígado de los hijos no supimos más hasta el día en que se fueron sus miradas carentes de sentimientos fueron lo que hicieron saber que ellos eran el diablo en persona ahora la casa está abandonada y todos los que entran allí salen completamente asustados como si el mismísimo demonio habitara esas paredes hace un par de años se adaptó para hacer un colegio privado pero esto no resultó hubieron muchas peleas mal gastos de dinero y según los estudiantes habían visto al diablo recorrer en sus aulas bueno Howard he visto sus videos y espero poder contar esta historia y lograr transmitir lo que sentí en ese momento en el año 2014 mi mamá decidió irse de Bogotá para trabajar en el campo más específicamente en el municipio de Santa Rosa Maripí en Boyacá algunos lo conocerán porque cerca de ese pueblo queda la mina de cunas de la cual sacan esmeraldas y porque está la conocida casa del aire del difunto Víctor Carranza yo tenía 14 años y mi mamá me hizo salir del colegio para ir a estudiar al campo y vivir con ella obviamente no me gustó la idea pero no podía hacer nada donde ella trabajaba era un lugar conocido como la hacienda una finca bastante grande en la cual mi mamá trabajaba para tres señores cocinando y haciendo el aseo del lugar estos tres señores eran nada más y nada menos que personas muy allegadas al difunto Víctor Carranza eran algo así como la mano derecha de este señor el cual para los que son de esa zona saben que no era un señor muy bueno que digamos pero yo de niño no sabía eso en esta hacienda yo también tenía que ayudar y una noche nos mandaron a sacar cachama que es pescado de un lago que había al lado de la hacienda para posteriormente empacarlo y venderlo al día siguiente ese día nos dio hasta la noche empacando cachamas en bolsa cabe resaltar que se había ido la luz por una lluvia y una tormenta ni la hijueputa nos fuimos a dormir a eso de las 11 yo dormía en un cuarto algo apartado de los demás con otro muchacho más o menos de mi misma edad llamado Steven que trabajaba ahí en la hacienda en el cuarto habían dos camarotes yo dormía en uno al lado de la puerta y él en el otro ambos dormíamos en las literas de abajo y recalco solo dormíamos los dos en ese cuarto me acuesto a dormir y eso que sientes que dormiste como 10 horas y solo han pasado 3 o 4 horas intento volver a dormir porque aún era muy temprano a lo que escucho como si hubiera una gallina saltando de lado a lado en el techo el techo tenía como una lona atravesada porque no dejaba ver las tejas y como comenté se había ido la luz por la tormenta entonces no podía correr a prender la luz lo bueno es que tenía un briquet de esos que tenían como una linterna pequeña por debajo pues lo prendo y empiezo a alumbrar para ver que era lo que sonaba aleteaba de lado a lado pero no veía nada se me hizo raro porque como hijueputas va a entrar una gallina al cuarto empiezo a llamar a steven 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 y ese hijueputa estaba más que profundo así que pailas logro medio ver que efectivamente hay algo pasando de lado a lado pero negro y ahí me empiezo a asustar y yo decía en mi mente hay hijueputa una bruja intento dormir e ignorar ese sonido de esa ave extraña que aleteaba y funciona logro dormir como 30 minutos o eso le pongo yo y después me despierta algo saltando en la litera de arriba cojo el hijueputa briquet y alumbro a steven para ver si se había pasado y ese hijueputa seguía profundo en su cama y roncando entonces que hijueputa se estaba saltando arriba vuelvo a llamar a steven 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 y nada se piró profundo y yo no me iba a parar de esa cama ni por el putas a lo que llega a mi mente algo que decían los patrones y algunas personas también del campo que cuando a uno lo están asustando o hay una bruja hay que maldecirlas insultarlas para que lo dejen de molestar a uno y allí suelto toda mi verborrea ahora se zapa hijo de no sé cuántas conocí cuántas malparida déjeme en paz triple ya saben todo eso mientras sigo escuchando como algo estaba saltando en el camarote de arriba de un momento a otro me armé de valor y le di una patada a la cama de arriba y deja de saltar y de sonar todo queda en silencio Howard cuando de repente escucho que golpean la puerta durísimo pam 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 y acuérdese que yo dormía en el camarote al lado de la puerta y quedo yo pasmado y se repite pam 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 y yo pregunto quién es con la voz obviamente quebrada del susto y nadie me responde le empiezo a gritar a Steven que estaban golpeando y ese hijueputa no se despierta y por tercera vez pam 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 a lo que con mi bric en mano y con el valor más grande del mundo decido abrir y ver quién estaba golpeando y oh sorpresa no había nadie pero eso sí los perros de la finca y el macho es decir el caballo estaban mirándome ya estaba amaneciendo se veía un poco de luz y entonces decidí ir y despertar al hijueputa de Steven oh hijueputa despiértese que me están asustando y él me responde medio dormido qué pasó que me están asustando marica no oye pues si quiere duerme acá conmigo y se queda dormido otra vez como una aplasta este man y yo podré ser miedoso pero no marica así que yo le dije no yo que voy a dormir con usted y decido dormir en la cama de arriba pero del mismo camarote intento no pensar en lo que acaba de pasar pero es imposible y la pared de ese camarote da al otro lado del tanque de agua y la cocina a lo que empiezo a escuchar como se riega el agua del tanque pero harto como si alguien se estuviera bañando allí y le digo a Steven parse si escucha y él me responde ah deje dormir y yo vuelvo a empezar a maldecir en mi mente ábranse en espíritus de mierda malparidos y así cuando pasa lo más hijueputa escucho como alguien me silba al oído y huy gonorrea gritó Steven y el man aparentemente si escucho eso y me dice marica bájese rápido ja ese man cuando me dijo bájese yo ya había saltado de ese hijueputa camarote y me metí a la cama con él ahí ya pude dormir un poco y cuando amaneció le conté a mi mamá y a los patrones a lo que ellos dijeron ah si anoche estaban asustando eso fijo era la hijueputa bruja o los espíritus de la guerra de la esmeralda jodiendo pasó el tiempo y por otros motivos no duré mucho en la hacienda y me regresé a Bogotá y al poco tiempo mi mamá hizo lo mismo me quedó fue la historia la anécdota que siempre le cuento a mis amigos cuando hablamos de historias de terror lo curioso de eso es que casi al año de que mi mamá se había regresado de Boyacá asesinaron a uno de nuestros patrones don Daniel a la entrada de la hacienda le dejaron el carro como un colador de la bala que le dieron y yo solo me imaginé que habría pasado si nos hubiéramos quedado por allá esa es mi historia Howard y le tengo algunas más me avisa cuando suba la historia para ver el video muchísimas gracias soy Rafael Solano sigo tu canal desde hace rato y te felicito por tan buen producto nacional hermano yo no soy muy creyente de espantos y esas cosas pero soy consciente de que hay cosas sobrenaturales que escapan a una explicación lógica dicho esto te cuento lo que nos pasó saliendo de la pandemia decidimos ir con mi esposa y unos amigos a pasar un puente festivo en una cabaña a las afueras de Gramalote Nuevo debes conocer la historia de Gramalote un pueblo que se empezó a hundir hasta que desapareció y todos los habitantes fueron trasladados a unos kilómetros de allí en fin eso es otra historia con más trasfondo que te invito a que investigues podría ser interesante volviendo al tema nos fuimos un viernes en la tarde todo transcurrió normal paseábamos el sábado en el pueblo ese sábado jugaba Colombia vimos el partido en la plaza del pueblo subimos a la cabaña cenamos jugamos algo de cartas o dominó y a dormir el domingo en la mañana me desperté como a las 9 am ah pero antes te cuento que la cabaña está en una falda o ladera por la parte alta es la autopista y entrada de la cabaña unos 15 metros después de la cabaña empieza una bajada y llega hasta un patio rectangular que por lo que conozco era donde extendían el café para que se secara allí en esa zona hay una edificación antigua que al parecer no se usa y un corral con algunos cerdos y unos metros más abajo pasa la quebrada bien como te decía el domingo nos levantamos como a las 9 am y los demás estaban desayunando yo preferí ir al patio que te comento a bajar unas naranjas cuando veo una niña de unos 10 años sentada en un muro de unos 40 centímetros de altura me pareció curioso que la niña estaba sentada con sus piernas al frente pero miraba al costado contrario a donde yo estaba y tenía el cabello suelto que le cubría obvio desde la cabeza hasta media espalda pasé por un lado de la niña y me paré en la esquina opuesta de donde estaba bajé las naranjas y cuando me di cuenta la niña estaba de pie en el muro lateral a mi derecha mirando a la quebrada dándome la espalda de nuevo me pareció raro pero igual continué en lo mío terminé de bajar las naranjas y empecé a subir la cabaña estando arriba escuché que los compañeros hablaban de una niña y les digo ella está abajo ah si esa niña está abajo parce todos se quedaron en silencio y voltearon a verme al tiempo y alguien pregunta ¿cuál niña? y yo les digo de la que están hablando la niña está abajo y el que preguntó me responde no mame gallo con eso toche que hace como 15 días la familia que vino acá se les apareció una niña como de 10 años aquí donde hacen la fogata y yo les dije ah que va pero es que abajo hay una niña como de 10 entonces empezaron las conjeturas que es una vecina pero la casa más cercana está a un par de kilómetros hasta que al final alguien dijo que ella de pronto venía con el señor que traía comida a los cerdos a un par de gallinas y a unos perros e incluso un gato que siempre está por la cabaña todo pasó así cuando a mediodía el señor se fue pero salió solo sin ninguna niña pensamos de nuevo que tal vez se había ido y esto es solo como contexto para que lo que sentimos aquella noche tenga un poco de sentido en la noche hizo frío así que nos acostamos muy temprano debo decir que mi esposa y yo acampamos en el patio al filo de la ladera desde ahí veíamos y escuchábamos la quebrada cuando a eso de las 11 de la noche tal vez sentíamos ruidos en la quebrada y el gato se nos acostó en la entrada de la carpa y maullaba muy lastimero al rato escuchamos los perros ladrando abajo de la quebrada y subieron corriendo empezaron a gruñir y dar vueltas alrededor de la carpa hasta que empezaron a huyar pero de esa manera que te erizan los pelos y te da un corrientazo por toda la espalda mientras más inquietos se ponían los animales se hacía más intenso el ruido en la quebrada cuando algo empieza a quejarse de una manera muy terrorífica abajo en la quebrada esto duró alrededor de dos horas cuando lo que se oía abajo en la quebrada dejó de escucharse los perros se calmaron y se acostaron alrededor de la carpa y amanecieron allí no se movieron hasta que nosotros nos levantamos y salimos jaguar no sé si esta historia califica para tu canal porque la verdad contarla no es ni la mitad escalofriante que vivirla pero hermano es lo más terrorífico que he vivido tengo un par de historias más pero son menos inquietantes me gustaría que publicaras esta porque yo también apoyo el misterio nacional jaguar sigue que este canal es de los mejores bueno jaguar te pido que no menciones mi nombre ni el de las personas que puedan estar involucradas en todo esto el tema es muy delicado tampoco del campamento donde me pasó lo que te voy a narrar resulta que yo siempre quise asistir a un campamento paranormal me parecía que podría ser una experiencia interesante y más si asistían personas que estaban involucradas con el tema paranormal la vida misma me estaba advirtiendo de no asistir a este sitio de pronto pienses que era mi imaginación pero no me pasaban cosas que me retrasaban en mi decisión cosas como que cuando tenía que pagar que por cierto me parece muy caro pagar más de 100 mil pesos por un campamento en el que solo te prestan un terreno y que tratan temas muy vagos muy superficiales bueno pues el momento de enviarle esta plata por Neki no salía y es normal que Neki no funcione siempre no tiene red pero solo me pasaba cuando iba a enviar dinero al contacto de esta organización por esa razón y muchas otras que no voy a entrar a detalle uno de los que organizaba el campamento me dijo que le pagara presencial que no le veía el problema bueno se llegó el día y tenía que viajar a un lugar de Cundinamarca el tipo que me recibía el dinero estaría allí pendiente del pago o eso se suponía resulta que al llegar pasó un rato mientras hacía sus preparativos armábamos las carpas y ese tipo solo se quedaba mirándome yo ya me estaba sintiendo mal porque seguro pensaba que no le iba a pagar así que me acerqué poco a poco y cuando lo hice el man mostró una sonrisa muy rara como de maldad incluso como de morboso y así mismo me saludó de forma morbosa y me dijo al oído que ahora arreglábamos desde ahí ya todo fue horrible para mí porque yo iba sola durante la noche el man me miraba y me miraba todo raro como si estuvieras echando a su presa y los del campamento parecían embobados con unas presentaciones y unas lecturas de cartas que no costarían toda esa plata que eran muy culas es que de verdad cada cosa que quisieras hacer te la cobraban y la preparación de este campamento no es que fuera muy buena los invitados tampoco todos allá carraqueando de frío tampoco te dejaban hacer nada lo digo en el sentido de que si no querías asistir a cierta presentación que ellos tenían pues prácticamente te obligaban tenías que quedarte por tu cuenta era como si ellos nos obligaran a querer asustarnos y bueno nos llevaron a una cueva cercana fue una experiencia interesante pero se notaba que no era muy segura y allí a mí me pareció ver a una persona diferente a las que estaban en el grupo era como si a lo lejos pasara un ser con una linterna de gas de estas metálicas o como si nos estuviera espiando bueno yo simplemente lo dejé así para no alargar más el cuento Howard en cada actividad que hacía el grupo este organizador se me acercaba y me decía que él me podría ayudar con limpias con amarres para atraer fortuna salud y un poco de cosas yo le decía que eso sonaba genial pero que como se hacía eso tratando como de evadirle su mirada e incluso sus preguntas el man me la suelta así de una Howard y me dice es que para hacer una limpieza inicial tengo que penetrarla mientras hago eso voy a ir limpiándola por completo así usted queda lista yo recuerdo que lo insulté y de una me alejé con muchísimo miedo Howard desde ahí su rostro cambió y ahora me miraba con odio se notaba que estaba indispuesto y también un poco asustado por si yo decidía abrir la boca yo me quería ir en ese momento pero no tenía como estaba ya muy oscuro y no pasaba ningún carro cerca y también es que no me le separaba a las otras personas cuando los organizadores deciden llevarnos a una casa abandonada como parte de su atractivo turístico es donde comenzó lo peor bueno llegamos a la entrada allí hablaron dijeron que tenían que pedir permiso y que si escuchaban gritos o lamentos no le prestaran atención que porque los espíritus los podrían engañar para que salieran de la casa y tomar posesión de ellos de sus cuerpos son simplemente unos tramadores cuando por fin comienza a entrar la gente y sin que nadie se diera cuenta alguien me jaló para atrás y me tapó la boca apartándome del grupo y de la vista de cualquiera en la oscuridad me arrastraba por la vegetación de la montaña me amordazó me ató y me golpeó me dijo muchas groserías casi susurrando hasta que comenzó a besarme yo solo recuerdo su aliento a alcohol y su pelo largo crespo que me caía encima de mi cara lo odio tanto que cuando lo veo como invitado en otros lados no entiendo cómo lo pueden tener ahí el caso es que cuando él se comienza a quitar la ropa veo que se acerca el hombre aquel que tenía la linterna de gas ese hombre viene lento hacia nosotros pero el enfermo depravado este no lo ve él me mira y sus ojos eran amarillos como los de un gato o como los de un reptil también pueden ser ahí gira la mirada hacia el enfermo y no sé qué es lo que hace o qué es lo que le dice pero este man morboso comienza a ver cosas lo deduzco por lo que estaba diciendo y cómo estaba actuando preguntaba que quién eran ustedes al aire libre y que si eran humanos que qué le iban a hacer y comenzaba a gritar pidiendo ayuda yo solo vi al hombre de la linterna que por cierto me desata los nudos y me dice que me tengo que ir junto a la montaña veo a una luz tenue que sale como entre las rocas y caminamos hacia allí y efectivamente era como una especie de cueva pero no de las comunes corrientes esta estaba muy bien hecha como un túnel por el cual me acompañó este señor y al final de este túnel que era como entre pasadizos donde alcancé a ver cosas muy extrañas o curiosas como puertas algunas ventanas alcancé a ver también y escuché cosas voces risas de niños de todo fue muy curioso el tipo me indica que salga del túnel no me dice nada más yo hice caso no pregunté nada más me sentía en paz a su lado pero también sentía algo de temor por lo que estaba pasando yo simplemente salí de allí y no reconocí el lugar al cual había llegado aún seguía en el campo pero era otro terreno otra finca otro espacio caminé otro poco hasta encontrar a una señora y ella me afirma que yo sigo en Cundinamarca pero que ya no era el mismo lugar donde estaba antes y que supuestamente ella yo era otra alma salvada por el dios que vive al interior de esa famosa montaña que ella se encarga de ayudar o dirigir a las personas elegidas que logran salir de allí el resto de esa información te la contaré después Howard quiero terminar la historia principal la señora me ayuda efectivamente a llegar donde la policía y allí hago el denuncio con nombre y todo del tipo del campamento resulta para sorpresa y asombro de todos el enfermo ese ya había hecho eso mismo en varias ocasiones tiene varios denuncios no lo quieren allí en ese lugar de Cundinamarca pero como sus amigos tienen poderes mediáticos lo siguen llevando a todos estos campamentos no autorizados por las alcaldías municipales esto por obvias razones ya que en algunos de estos campamentos se han presentado abusos y algunos robos que por supuesto están denunciados y todo el mundo que quiera lo puede ir a investigar sé que no es muy paranormal la historia pero quería contarla para que la gente esté muy atenta y no coman cuento en redes ni en radio quiero compartir con el canal esta historia vi que hiciste un video sobre huacas y creo que esta historia es digna de estar en alguna de las siguientes partes soy de Barranquilla pero esta historia es del norte del Bolívar de donde es originaria la familia de mi esposa esta historia es real quien me la cuenta no tiene interés en mentir ni propósito para hacerlo vi en su relato en su tono de voz y en sus ojos que me contaba lo que para él fue lo más real que sucedió esto le pasó al abuelo de mi esposa quien hace poco llegó del pueblo mi curiosidad en temas paranormales es mucha y suelo preguntar a las personas mayores si les ha pasado algo paranormal o como dicen los pueblos costeños si no les ha salido ningún aparato para contextualizar la familia materna de mi esposa vive en una especie de isla que se creó entre un río y una ciénaga la cual deja mucha tierra seca la familia de mi esposa es propietaria de casi toda esa tierra y así se dedican a la ganadería y la agricultura son gente de campo la historia se remonta hace más de 40 años el abuelo de mi esposa es un señor que ha estado muy cerca del mundo paranormal conoce secretos oraciones y aseguranzas heredadas de su mamá siempre ha tenido cierta sensibilidad para lo paranormal y ya acostumbrado a esto le es fácil sortear situaciones que a muchos nos haría desmayar esta es una de esas situaciones desde aquí les cuento la historia en primera persona para que se pueda entender mejor el relato cuando íbamos a pescar en el río de noche una costumbre que tenía con mis dos hermanos desde niños en cierta ocasión vimos como una especie de fuego a lo lejos cerca de un árbol de campo lo veíamos los tres pero ellos tenían miedo de acercarse e investigar lo que provocaba ese fuego o lo que fuera yo sabía por otras experiencias que era un entierro una huaca tesoros escondidos de los antiguos indígenas y que entidades los estaban cuidando y se hace manifiesto a aquellos que son elegidos para sacarlos ya había ido de día a investigar el árbol de campano pero no tenía rastro de haberse quemado estaba intacto lleno de vida no presentaba rastro de haberse quemado ni una sola hoja ni el suelo circundante presentaba rastro de quemada tuve que insistir mucho para lograr que mis hermanos fueran conmigo a investigar a plena luz del día no quería imaginar cuando les dijera que fuéramos de noche a acabar pero yo quería sacar lo que sea que había en ese fuego que no consumía al árbol para que me acompañaran mis hermanos a investigar tuve que esforzarme no te imaginas el trabajo que me costó convencerlos para ir de noche al lugar que señalaba el fuego y mucho más convencerlos para acabar y sacar el tesoro me tocó convencerlos diciéndoles que pensaran en el tesoro y podríamos vivir mucho mejor y brindarles bienestares a nuestras familias y por fin se dieron a la siguiente noche decidimos ir a ver que era esa llama que se veía a lo lejos emprendimos el camino hacia el árbol de campano pero nada nos había preparado para lo que veríamos ya en camino a lo lejos podíamos ver un fuego bajo el campano que los tres pudiéramos ver el fuego significaba que había sido revelado a los tres y juntos tendríamos que desenterrarlo fuera lo que fuera mientras en el horizonte veíamos la llama iba haciéndose más grande ninguno pronunciaba palabra alguna las noches en estas tierras son realmente oscuras y en aquellos tiempos el pueblo más cercano con electricidad estaba a dos horas de camino río abajo la oscuridad era espesa pesada no podíamos vernos ni las manos cuando no teníamos con qué iluminarnos lo que era muy seguido y la única luz que nos acompañaba era de un mechón de queroseno cuya luz era tan tenue que no alcanzaba a iluminar mucho no más que unos pocos pasos solo alumbraba lo justo para no tropezar o poder ver el sendero por donde íbamos tampoco era que necesitáramos mucha como ya dije anteriormente estas tierras habían pertenecido a familias por generaciones conocíamos bien todo el terreno lo conocíamos de punta a punta desde niños nuestros juegos los hacíamos por allí corríamos por todo este terreno a medida que íbamos llegando la llama se iba haciendo más grande de lo que imaginábamos el camino que tomábamos para ir a pescar desde donde veíamos la llama se veía pequeño pero a medida que nos acercábamos se hacía enorme cuando estábamos lo suficientemente cerca para ver con gran terror que de la llama bajo el campano de ese fuego sobrenatural que los tres veíamos con gran temor salía un caballo negro resoplando imponente no tengo como describir el terror que nos invadió mis hermanos corrieron despavoridos y yo los seguí corrimos hasta llegar al rancho y no dijimos nada a mi mamá esa noche el terror no nos dejó dormir y nos atormentó varios días pero aún yo seguía con la idea de sacar ese entierro indio una vez más hablé con mis hermanos para volver al campano y sacar lo que estuviera allí al principio se negaron rotundamente pero sin ellos no podía sacar el entierro eso lo supe después cuando fui a averiguar acerca de cómo sacarlo una anciana de otro pueblo era una señora que sabía de secretos y tenía mucho conocimiento de ocultismo a ella le consulté cómo podía sacar ese entierro del campano y lo que me dijo me dejó muy sorprendido las tierras de mi familia habían sido tierras ancestrales allí había un cementerio indio y para poder sacar ese tesoro cada uno debería presentar una ofrenda ron, tabaco y agua bendita el ron y el tabaco eran la ofrenda a los espíritus y el agua bendita para sellar el entierro una vez se haya sacado ahora cómo explicarle a mis hermanos todo esto ellos eran unos hombres muy valientes pero lo paranormal y las cosas del más allá los hacían flaquear eran capaces de debatirse en duelo a machete con cualquiera pero no soportaban el hecho del más allá de tratar con algo que no fuera de este mundo después de darle vuelta al asunto los volví a convencer definimos una fecha para ir por el tesoro a cada uno le tocó una ofrenda y yo busqué el agua bendita por ser de los tres el más cercano a la iglesia a mi otro hermano el tabaco y a él el último hermano el ron pero aún no logro entender qué pasó por la cabeza de mi hermano al que le tocó ofrendar el ron compró una botella no sé si por los nervios o el terror que lo atormentaba y terminó emborrachándose y al no tener más nada que tomar se tomó la botella de la ofrenda al siguiente día al ver lo que había hecho llenó la botella con agua pensando que esto no importaría llegó la noche y nos encaminamos a lo lejos veíamos la llama arder y a medida que llegábamos se hacía más grande al ver el caballo comencé a hablar a lo que sea que era eso diciéndole que íbamos a buscar el entierro y que a cambio teníamos unas ofrendas empezamos a cavar con palas y picos que habíamos traído del rancho una vez que la pala tocó la tierra el ambiente cambió empezó a soplar una brisa y al principio leve con cada montón de tierra que sacábamos el ambiente se enrarecía más y más luego pasó algo que nos haría paralizar del terror llevábamos algo más de dos metros de profundidad cuando una voz una voz espectral que parecía venir de todas partes nos caló los huesos mis hermanos estuvieron a punto de correr pero en un movimiento rápido los agarré fuerte de donde pude y solo moví la cabeza diciéndoles que no se movieran la voz nos pidió las ofrendas del tabaco le pedí a mi hermano su ofrenda y la acomodé a un lado del campo seguimos cavando un metro más volvió a retumbar la voz por todos lados y nos pidió el ron y allí en ese momento comenzó el horror le pedí a mi hermano la ofrenda que le tocó y vacía el contenido de la botella junto al campano una vez que terminé el suelo comenzó a retumbar se oía un estruendo como si de un terremoto se tratara el suelo se movía no sabía qué estaba pasando y la voz se convirtió en un chillido que nos aturdía esperando calmar a esta entidad enfurecida derramé sobre el campano el agua bendita rogando que esta medida desesperada nos diera algo de tiempo para poder escapar mis hermanos ya habían iniciado la huida y yo corrí detrás pero en la huida rápida no nos llevamos nada íbamos corriendo a ciegas no teníamos ni la luna para ayudarnos a ver el camino pero gracias a que conocíamos bien esas tierras logramos ubicarnos en este camino apenas nos orientamos esa leve brisa se convirtió en una fuerte tormenta nos golpeaban gotas de agua que nos herían el rostro los árboles se agitaban con furia escuchábamos que algo separaba las ramas con fuerza y el suelo retumbaba de manera rítmica podría jurar que se trataba de pasos enormes las gotas de agua nos golpeaban con tanta fuerza que nos obligaban a avanzar con los ojos casi cerrados sentimos con todo nuestro ser que algo muy grande y poderoso nos perseguía sentimos un gran estruendo detrás nuestro corrimos y corrimos las gotas de agua nos golpeaban sin misericordia corriendo prácticamente a ciegas tropezando rasgándonos la piel con las ramas ya que por momentos al no ver con claridad nos salíamos del sendero llegamos al corral del ganado ya estábamos cerca de casa vimos el rancho la tenue luz del candil que usaba mamá sentíamos que lo que venía por nosotros estaba a punto de alcanzarnos y a lo lejos vimos a mamá en la cerca esperándonos al vernos llegar sin decir palabras nos escudó con su cuerpo y comenzó a orar en contra de lo que venía contra nosotros y de un momento a otro todo acabó todo volvió a la normalidad sólo escuchábamos los sonidos típicos de la noche por esas tierras cuando mamá se acercó a preguntarnos qué había pasado nos dimos cuenta de que estábamos completamente secos sin ningún tipo de marcas heridas o rastro de la tormenta que nos persiguió en nuestra huida nuestra mamá nos contó que no podía dormir que tuvo presentimientos de que algo malo estaba pasando eso la hizo levantarse y salir a esperarnos suelo pensar que toda esta experiencia que casi nos vuelve locos por el intenso terror porque una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo y el hecho de que llegamos sin un rasguño fue una lección que un ancestro nos quiso dar por avaricia y la deshonestidad de mi hermano que cada vez que lo pienso estoy más seguro de ello ya que no sé cómo no nos alcanzó o nos mató esa poderosa entidad nunca más volvimos a ver la llama debajo del campano esta es la experiencia que vivió el abuelo de mi esposa quien me la confió y yo se la confío ahora a ustedes gracias por leerme espero escucharla en su voz que vivió el abuelo que vivió el abuelo que vivió el abuelo y el abuelo de mi esposa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.